¡Hola a todos! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Estamos aquí en el Teatro Griego Frank Romero Day, Daniela Gutiérrez. Rodolfo Beravina, compañero. ¿Cómo le va? Llegó nuestro día. Siento que es el día de nuestro casamiento. Casi. ¿O no? Casi, 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 casi. Mirá esa imagen, Rodito. Esa imagen que estamos compartiendo en casa de ahora. Esto está pasando en vivo. Así se va llenando ya nuestro Teatro Griego Frank Romero Day. Este 2 de marzo para vivir la noche de coronados de historia y futuro. ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Ahí estamos. Estamos en pantalla. Qué imagen maravillosa esa imagen aérea. Y como bien decíamos, vamos a vivir una vendimia extraordinaria. La vendimia 20-24. Coronados de historia y futuro. ¿Crees que hablemos con el director? Pero ya mismo. ¿Se animan? ¿Se animan? Porque ya lo tenemos acá, de entrada, así, de arranque. Tenemos al director de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Pablo Perry. Pablo Perry, ¿cómo le va? Vení, Pablito, vení, Pablo. ¿Y sabías que yo...? Los saluda la gente, a Pablo, que está cantando Gabriela Fernández. Ahí la vemos sobre el escenario. Y ya tenemos a Pablo Perry con nosotros. Pablo, ¿cómo estás? Feliz. Llegó el momento. Llegó el día, ¿no? Sí, llegó el día. Pero, ¿sabés qué? Un director, diría, llegó el día después de un año de trabajo, meses de trabajo. Pero vos sos un fan de la vendimia desde que tenés uso de razón. Es como que te llegó el día desde qué edad, de los cinco años. Nueve, de los nueve años. De los nueve. Desde que arrancó el programa, hasta yo no quiero ni imaginarme cómo vamos a terminar. Pero, ¿sabés qué? El otro día en el programa pasaron grandes hacedores de la vendimia, muchos directores. Y todos compartían tu emoción. Todos muy contentos realmente por tu debut acá, por tu primer vendimia. Y se veía el afecto hacia vos. La verdad que son unos maestros. Y hay algunos maestros que van a participar en este espectáculo también. Así que... Algo sabemos, no hemos querido spoilear mucho, pero contanos un poco de eso. Porque hay un homenaje que creo que es muy merecido y que llega en el momento que tiene que llegar a veces, ¿no? Que es cuando estás en vida y no esperar a que pasen cinco años después de que ya no estás en este plano para homenajear a alguien que no se va a enterar. Por supuesto. Los homenajes y, como digo yo, los homenajes y las flores se dan en vida. Totalmente. Así que, la verdad que muy feliz, muy contento. Y son mis maestros. Son los que me llamaron por primera vez para trabajar. Y de ahí dije, este es el camino. Así que, feliz. Yo quiero saber cómo fue tu noche. Anoche, ¿dormiste? ¿Cuántas veces repasaste el acto? Todo lo que se te pasaba por la cabeza. Bueno, te cuento. A ver, contanos. Hicimos la pasada un ensayo general, dos ensayos generales. El primero iba sin vestuario, solo con utilería. Y el segundo ya era todo completo como si fuera la fiesta. Y como soy un poco manija, se fueron todos los artistas y me quedé con el iluminador hasta las seis de la mañana. Hasta las seis de la mañana a perfeccionar luces. Y no pude seguir porque ya empezó a amanecer. Entonces, me dijeron, listo, ya está, tenés que irte. Pero los detalles en las luces para generar los clímax. Así que... Bueno, aparte vos decís, soy un poco manija. Claramente hay un equipo detrás tuyo que te está acompañando todo. Te quisiste quedar hasta las seis de la mañana y se quedó el equipo hasta las seis de la mañana. Por supuesto. Hay siempre firme un equipo de 28 personas que somos los jefes, los directores. Pero detrás de ellos hay un centenar de gente trabajando, ¿no? Desde la Secretaría de Cultura, desde diferentes puntos, ¿no? Incluso el equipo, ¿no? Que apoya y aparte de algo muy particular, es un equipo federal. Tenemos gente de San Rafael, tenemos gente de San Carlos, gente del Este. Así que, la verdad, de la Valle. Así que, más que feliz. Te deseamos todo el éxito del mundo. A disfrutar. Tu éxito es el nuestro, ¿eh? Por supuesto. Bueno, espero que les guste esta fiesta y está hecha con el corazón. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Te invitamos a pasar. Cuidado con los cables. Ahí está, mirá. Ahí va, mirá. Ahí va Pablo Perry. Va a seguir dando entrevistas y demás. Comentamos que es la primera vendimia de Pablo. Está debutando. Exactamente. Así que, bueno, le vamos a tirar la mejor de las ondas acá. Como cuenta, fue a los cerros a los nueve años y dijo, yo voy a hacer ese trabajo un día. Y acá está. Voy a estar en ese escenario. Y ya el escenario está armado, listo. Para que en un rato arranque esta fiesta nacional de la vendimia. Nosotros no estamos solos. Claro que no. Porque si hablamos de un buen equipo, somos una buena familia. Acá está nuestro compañero Lucas Castro. Luquitas, ¿por dónde andás, compañero? Hola, chicos. ¿Cómo andan? Hola, Rodi. Hola, Dani. La verdad que feliz. Al igual que ustedes, disfrutando este momento. Es una locura lo que se está viviendo. Es hermoso. Les voy a mostrar un poquito. Estamos en el ingreso, ¿sí? Donde va circulando toda la gente para acomodarse en su sector. Pero quiero que vean la urna. ¡Ay! Claro. La de los votos. Exactamente. Ya hemos escuchado, hemos comentado en distintas oportunidades en el programa, el sistema de votación y demás con la elección. Pero acá vamos a hablar con los chicos oficialmente que tienen la urna. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Y vos? ¿Todo bien? Acá, esta me mencionabas que es la urna que va a ir circulando por las distintas zonas para que la gente pueda votar. Sí, justamente eso. Se sortea un número de acuerdo que se elige el asiento. Por ejemplo, en Tempranillo 5 o en Tempranillo en general se sorteó el número 22. Entonces tenemos que ir fila por fila haciendo votar a la gente que está en el asiento 22. ¿Y cómo es el mecanismo? ¿En una planilla? A ver, mostremos a cámara a ver si se puede ver. Así todos conocemos, los que están viendo a través de la pantalla del 7, el sistema. Claro, acá vemos la cara de las 18 candidatas. Lógicamente se marca con una crucecita. Es con boleta única, se marca la candidata que quieren votar y después atrás llenamos con el nombre y apellido de las personas que votaron. Perfecto. Y eso lógicamente se coloca aquí en la urna para después el recuento. Perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Queríamos conocer, me parecía interesante ver cómo era el sistema para aquellos que nos están viendo a través de la pantalla. Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias, Luque. Bien, ahí conocemos un poco el mecanismo de la urna. Como ven, estamos llenos de gente. Venga, miren, quiero que empecemos a chusmear heladeritas y cuestiones. Me encanta. A conocer a la gente. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? Se escapan todos. Típico. Te dejaron solo. ¿Qué pasó? ¿A quién vienen a apoyar? ¿Alguna candidata en especial? ¿Vienen a ver la fiesta? ¿A la cena? A la cena, vamos a venir apoyando. Amigos, familiares, simpatizantes de departamento. Familiares, somos familiares de la cena. Si hay algo que nos puede faltar, obviamente, la vendimia es la heladerita, ¿verdad? ¿Podemos chusmear a ver qué hay? Acá la traemos, la heladera. ¿Qué traemos? ¿Qué hay adentro de la heladerita? ¿Se puede ver? Sí. Víste los sanguchitos, la gaseosa. ¡Uy, qué rico! ¿Qué hay, qué hay? Los sanguchitos de milanesa, ¿verdad? Sí, sanguchitos de milanesa. Para ensalada traen también los muchachos, completo. Sí, todo completo, muy sano. Gaseosas, agua, condimentos. Mayonesa también, todo. Mayonesa, de todo, traemos. Chicos, acá te digo que se vienen a vivir un mes más o menos con la gente. ¿Cuántos son, Luqui? ¿Cuántos vienen? ¿Cuánto es el grupo que van a compartir acá? Como 20 son. ¿Un montón? ¿Todos amigos, familia? Familia, todos familia. ¿Suelen venir siempre a la fiesta de la avenida en esta oportunidad porque son conocidos de la candidata? Es el primer año que venimos, así que vamos a disfrutarlo ahora, lo máximo. ¿Suelen consumirlo por pantalla? Ven, ven, dime, ¿les gusta vender? Sí, así que siempre. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Esto es hermoso. Como ven también, hay distintos putras que tienen la posibilidad que ellos que no traen heladerita, lógicamente, van a poder comprar bebidas, hamburguesas, lo que quieras. Hay de todos. Si quieren, vamos charlando con la gente, podemos preguntar también los precios. Mirá, ¿sabés qué? Abeniguame, porque recién vimos pasar con el rodito, el señor con los conos de papa. Uy, para las papas. Averiguame las papas, Lucas. Vamos a averiguar el precio de las papas, vamos a buscar al señor del cono de papas. Mirá, mientras charlamos acá con los chicos, ¿les parece cómo andan? ¿Todo bien? Hola, perdón, no te escuché. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo bien, venimos desde Chile y los estamos gozando súper bien. ¡Qué lindo! ¿Han venido en otra oportunidad a la Fiesta de la Vendima? ¿Es la primera vez? Es la primera vez en la fiesta. No la primera en Mendoza, pero sí en la fiesta. Y traen carteles, veo que ya tienen una favorita. Sí, es que teníamos familia acá y ellas nos introdujeron a todo este festival y está muy bueno. Con esta visión de turista, ¿qué te ha parecido hasta ahora? Me gustó mucho la organización. Ayer, en la noche del desfile, después que limpiaran... No, me gustó mucho ver esa parte de la Argentina. Bienvenida, que lo disfruten. Gracias. Me encanta, me encanta porque empezamos a conocer distintas voces, distintos colores, distintas edades y de eso se trata, ¿no? Que todos vivamos la Vendimia, a todos nos atraviesa Vendimia. Chicos, si quieren voy buscando el chico de las papas fritas para Dani. Vos, por favor, a pedido de Daniela, busquemos papas fritas para ella. No, no, yo paso, paso. Pero mientras vos buscás las papas, yo quiero saber el hombre que se subió a todos los carros ayer, a todos los carros hoy. No sé si está vivo, si pudo sobrevivir a subirse a todos los carros. ¿Dónde está el Chori? Mirá, está con un traje tan particular. Yo ya lo vi, mirá. Chori, a ver si esta imagen te toma para con tu traje TV. Ahí está, mirá. Ahí lo vi, ahí lo vi. Dice ahí, ese es el Chori. Chori, ¿por dónde andás, compañero? Hola, chicos, ¿cómo andan? Muy feliz Vendimia. Estamos adentro, o sea, adentro, te diría, adentro del corazón de la Vendimia, en el teatro griego, Fran Romero Day. Acá estamos en la esplanada que viene, digamos, posterior a lo que es el lago. Estoy súper emocionado. Se vive una Vendimia única en este 2024. Un montón de hinchada que recién estaba viendo ahí, Luqui, con carteles, pancartas, absolutamente todo. Así que, bueno, dispuestos a vivir y disfrutar una Vendimia única. Pará, mostrános ese traje que te has puesto porque es impresionante. Sí, sí, chico, le tengo que mostrar el look de hoy. Se ve a kilómetros. Mirá, Manolo Moragas, que me ha hecho, arrancamos por acá abajo, el calzado de la chica de Lala Jus, Charol. A lo chiqui. No, no, tremendo. Charol y todo el color violeta, que es un color, yo tenía un bonarda, un malbec. Qué lindo. Me encanta. Y todo este paché, este paché que es así, honda, lentejuelo, opaca, que combina con el moñito. Impecable. Mirá el detalle acá, mirá el detalle acá del saco. No, impresionante. Gracias, Manolo Moragas, por acompañarme. Ese día le vamos a preguntar al looky también, porque está muy elegante el looky. Bueno, contame qué está pasando ahí. Estás en la pasarela, justo en el borde del lago. Estoy en la pasarela, veo menos lagos, veo menos lagos que otras veces. Hay mucho escenario. Se ha adelantado un poco el escenario. Veo mucha gente que llegó temprano para hacer la hora que es. Estamos en vivo. Bueno, no me anda el reloj, se me acabó la batería. No. Justo, son las cosas que pasan en vivo. Pero bueno, tenemos ya todo el público. Se están llenando todas las gradas del Teatro Grío Frato Romero Day. Son las 8 de la noche con 12 minutos. Ahí está, 8, 20 horas, 12 minutos. Y en un ratito, Rodi, yo voy a hacer algo que vos hiciste el año pasado. No, el anteaño. El anteaño pasado, perdón. Te vas a tirar de cabeza al lago. ¿Te tiraste de cabeza al lago? No, pero me saqué las zapatillas y me arremangué los pantalones y me metí en el lago. Bueno, no. Es tu momento. Yo me voy a meter en camarines más que en el lago, te diría. Yo me metí en el lago. Pero, perá, 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 perá. A ver. ¿Te puede? No sé. ¿O vas a intentar? No, no saca a la policía, chicos, no saca a la policía. Bueno, está muy bien. En esta vida hay que intentarlo todo, si no... Una vendimia nublada, pero yo estoy segura que no va a caer una gota, chicos. No, 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 no. No tiene por qué, está divino. Está nubladito, está nubladito. El clima llama a pasarlo bien, porque realmente anoche hacía muchísimo calor. Mucho. Así que mucha gente. Bueno, les comentamos que nosotros estamos desde muy temprano acá. Y desde muy temprano ya la gente estaba entrando con heladeritas. Todo, completo. Y nosotros estamos más abajo que toda la tribuna. Y es impresionante ya cómo se empieza a llenar. Yo veo mucha hinchada de Junín. Hay mucho cartel de Junín. Sí, hay mucho cartel de Junín. Veo cartel bastante de ciudad. Hay bastante de San Carlos, chicos. Miren, me han metido orégano hasta por el bolsillo, te digo, bolsillo. Sí, hay un montón de orégano. Un montón de orégano. Tenemos para hacer ensalada de tomate todo el 2024, chicos. Chori, tenemos que decir que según las encuestas de Diario 1, la cabeza ahí muy cerquita de la segunda reina la tiene, ¿lo decimos? Sí. Está en Diario 1. Sí, sí. La tiene San Rafael. Sí. Pegadita está en Capital, muy pegada. Sí, sí, está muy peleado. Muy pegada. Creo que San Carlos va a tercera por ahí, si no me equivoco. Exactamente. San Carlos está en tercer lugar. Sí. Son las tres favoritas, según la calle también. Y acá mucho el teatro, cuando se escuchan gritos, se escuchan mucho esos tres departamentos. Claro. Vamos a ver después qué sucede con la votación, ¿no? Claro, porque les contamos que la previa que se vive acá en el teatro para las personas que ya van llegando, los animadores se encargan de buscar las hinchadas de cada reina. Y cuando mencionaban a estas reinas, que acaba de decir el rodito, bueno, era impresionante ya el grito de la gente. Pero, por ejemplo, yo me voy asomando y voy viendo, ¿no? Veo allá en la esquina una enorme bandera de Lavalle. O sea, es como que vos pensás que según las estadísticas te dice algo, pero bueno, la vendimia es... Hay una bandera gigante de Lavalle. Rodi. Sí. Dani. Sí. Les prometo que más van a meterme a los camarines, alguna reina mandato cumplido les voy a traer porque estoy viendo llegar alguna. Ah, claro, ya empiezan. Se sientan ahí en primera fila todos los años. Claro, que en el sector Malbec, exactamente. Claro. Bueno, yo me voy a camarines, ¿eh? Dale, dale, dale. En un ratito volvemos. Me encanta, me encanta esto. Voy a aprovechar, Rodito, para agradecer a las chicas de Norma López. Porque la verdad que este vestido tan acorde a la ocasión, precioso, precioso de color del vino, es como un... Sí, la piel. Fucsia. Fucsia. ¿Viste lo que es? Es liviano, precioso. Y también a las chicas de Amelie. Pasé por el hotel, estuve con todas las reinas, todas maquillándose. Entonces, ay, mirá lo que es eso. Miren lo que es este vestido de Norma López. Gracias a la familia de Normita y a sus hijas que las amo. Son lo más siempre presente. Es como una estampa. Amelie, que nos acompaña también. La verdad, hermoso todo. Nos hace muy felices. Esa idea le vamos a preguntar a Luqui también, que se puso. Está muy bonito. Vos también estás muy bonito. Esto es todo mío. Está, bueno, un montón. Todo mío. Un compañero, hay un montón. Chicos. Así que me vestí solito. La facha, todo. No, bueno, los lentes, no cualquiera. No cualquiera me gusta. Son de, no son de ver, ¿eh? No, son de facha. Son de facha. Son de facha nomás. Cancheruli. Claro, porque si te ponés los oscuros no ves nada. Lo pensé en un momento. Ah, ¿y por qué no te lo pusiste? Tipo Jack Nicholson en una entrega de Oscar, ¿viste? Que va con los lentes oscuras. Que va con los lentes. Claro. Bueno, estamos en el Teatro Griego Frank Romero de hoy en vivo por la pantalla del 7. Nos podés ver desde cualquier parte del mundo metiéndote al YouTube de Canal 7, el 7 TV. Allí vas a encontrar el canal de un stream que te va a llevar directo a ver la pantalla del 7 en el rincón del mundo donde estés. Bueno, anoche nos llamó muchísimo la atención porque anoche estuvimos en la Vida Blanca al mismo tiempo que el presidente estaba dando su cadena nacional. Y nos llamó muchísimo la atención la cantidad de personas que empezaron a vernos por nuestro canal de YouTube. Y está buenísimo que tengan otra opción ahora, salir un poquito de la zona de confort y buscar otras plataformas. Así que nos pueden ver por todos lados. Nos veían de Estados Unidos, de Europa, Inglés, Argentina. Canadá, Portugal, Italia, España. Se escribieron de todos lados. La verdad fue maravilloso recibir la cantidad de mensajes. Yo todavía no termino de responder. Vos nunca terminás de responder. A mí tampoco. Déjame, te mandé un mensaje el viernes para el cual era los invitados y nunca me contestaste. Mentira. Mentira, mentira. Me dejas remar parado. No, mentira, mentira. Bueno, van llegando autoridades políticas a esta hora porque, viste que vienen contingentes más grandes. Porque llegan en micro. Exacto. Las autoridades generalmente se juntan en el Hayat con él, en un lugar común, y de ahí van subiendo en colectivos grandes y van llegando comitivas de políticos, embajadores, invitados especiales a la fiesta nacional de la vendimia. Sí. ¿Vamos con el Chori? Chori, ¿pudiste? Sí, ya estoy acá en Camarines. Estoy acá con algunos de los chicos. A ver qué podemos mostrar. ¿Cómo andan chicos? Ah, ¿y tú? Juliano de Campo. Juliano. ¿Alguien más se anima a hablar? No se van todos. Juliano. Me gusta este look dark. Ahí todo, mirá, todo moderno, espectacular. Más o menos, ¿qué haces? Contanos. Bueno, yo soy bailarín contemporáneo. Bailo cinco cuadros. Y nada, espero que disfruten la vendimia porque va a estar muy linda. No quiero espoliar nada, pero va a estar muy linda. Buenísimo. Acá tenemos bailarines contemporáneos. Se van cruzando todas las danzas. Vamos pasando por... Hola, reina. ¿Qué pasa? Que se ríe. ¿Cómo va? ¿Qué anda haciendo? ¿Qué comieron? ¿Qué le dieron de comer? ¿Bondiola de cerdo con quién? Vení. Vení. Otra más. Así. ¿A mí me conoces? Sí, de taekwondo. Ay, de taekwondo, chico. Me meto una patada. ¿Cómo sería? Por mi sobrino. ¿Tu sobrino era mi alumno? Sí, el Joaquín Herrera y rápido. Joaquín Herrera, pero por supuesto, chico. Yo me voy a desprender porque me estoy poniendo cómoda acá en el camarín. No, estás bien. Gracias, mi amor. Gracias. ¿Me estás desprendiendo el saco? Sí, me estoy desprendiendo el saco, chico. Pónete cómoda. Sí, vamos relajando. La respiración la aguanté demasiado tiempo. Ya está. Bueno, cuénteme un poco. Comieron, entonces, le dieron bondiola de cerdo con papitas. ¡Qué rico! Bien nutritivo, cosa de que ya estamos listos para la fiesta. Me sorprende que coman antes de bailar. O sea... No, de aquí que se hagan las 10, ya como que hicimos todo el proceso, entonces ya estamos más... Pero hablando del proceso, ¿a ninguno le da ganas de desprocesar? Son los nervios, son todo lo que te llevamos adentro, todo lo que hemos hecho. Como que se cierra, digamos. Sí, a mí me pasa lo mismo. Vengan, chicas, ¿qué hacen? ¿Qué cuadros tienen? Nosotros somos actrices. Estoy en Pueblo, en Huarpes, en Virgen y en una segunda parte de La Chacarera, que vamos con los vestuos de las provincias y participo yo justo con los chicos especiales con discapacidad. ¡Ay, me encanta! Ese es un cuadro, Rodi, que no puede faltar nunca, el cuadro de los chicos especiales. Es el primer año que actúan chicos en la parte de actores, porque siempre han estado de parte de folclore. Claro, siempre han hecho un folclore aparte, pero ahora están como actores. Ahora están como actores y dicen que el año que viene quieren que estén en Contempo, así que cada vez hay más inclusión en la vendimia y me parece excelente. Me encanta, chicos. Son especiales porque son mejores que nosotros. Exactamente, ¿no? Totalmente. No por discapacidad, porque tienen una habilidad mejor a lo nuestra. Exactamente, gracias. Gracias, chicas. Me voy para el pará. Antes entre nosotros, ya que hubo confianza acá entre la papa, el procesamiento y todo. ¿Dónde me conviene ir? ¿Para allá? ¿Para allá? Porque acá, chicos, para decir, las películas, ¿viste que tenés cinco túneles? Para allá. ¿Qué hay para allá, por ejemplo? Hay más bailarines, más actrices. Estamos todos jondiditos. Me encanta. Pero voy a aparecer con la luz y salimos todos. Fijo, voy para allá. Gracias, chicas. Chicos, me voy para allá, en un ratito volvemos. Vamos, Chori, vamos. Más adentro. Porque yo les voy a contar, el Chori está en la parte que se ha construido de escenario. Mirá, a ver, vos explicáme con esa imagen. Claro, hay una parte que es el teatro griego original, que es todo de piedra, y hay una parte que se construye. Él está debajo de los pisos de madera que se han construido. O sea, llegó... Ahora va a entrar a la parte de piedra del teatro griego. Llegó bien al corazón del teatro. Ahora va a ir al corazón del teatro griego. Tengo un consejo a esta hora. Por favor. ¿Querés cambiar tus muebles? Tenés que ir a Hipermuebles. Allí vas a ver todo para tu casa. Son fabricantes de hace 34 años y vas a poder elegir el lustre de los muebles y el color de las telas, de acuerdo a que se adapten para tu casa. A lo que te guste. Claro. Y yo te voy a decir dónde puedes ir, porque tienen dos sucursales. Una está en Godoy Cruz o también en Las Heras. O mejor, ahora que estás en tu casa, querés ver todo lo que tiene Hipermuebles, te metés a la página web hipermuebles.com y te ponés a chumbear todo lo que te estamos contando, porque la verdad que tienen cosas impresionantes. Así que muchas gracias a la gente de Hipermuebles. Ahí estamos. Está cantando Gabriela Fernández arriba del escenario, muy tempranito. Cuando arrancó una previa maravillosa, donde empezaron a sortear números de asiento para la gente que tiene que votar, donde presentaron justamente a Gabriela Fernández. Y no solamente, esto es inédito, que en la previa no solamente hay una cantante, sino que después de la queja de Clarita no hay gente cruzándose en el escenario. ¿Te diste cuenta? Ah, mirá. No hay nadie cruzándose en el escenario. Está todo muy ordenado, muy prolijo. Incluso hay bailarines acompañando a la cantante. Y vamos viendo que van llegando las reinas de mandato cumplido. Mirá. Que se ven hermosas todas. Van anocheciendo aquí en el Teatro Griego Frank Romero Day. Se va haciendo de noche en Mendoza y se acerca cada vez más la vendimia. Ay, Rodito. Yo quiero, si podemos, volver a compartir esa imagen. La aérea. La aérea, porque la verdad que es impresionante hasta dónde ha llegado Canal 7 con esta vendimia. Ya te mostramos las 18 fiestas departamentales. Un hito en la televisión local. Bendición de los frutos. Te llevamos a todos lados y ahora, mirá, te mostramos la vendimia, el Teatro Griego en su máximo esplendor. Y nuestro compañero Chori está en el tío Ome. Adentro, en el medio de todo. Donde nadie llega, ahí se metió el Chori. Exactamente. Estoy encerrado en un biombo con cuatro lonas. Mirá, acá tenemos vestuario. Y yo te voy a desafiar algo, Rodi. Un desafío de vendimia te voy a tirar. A vos y a Dani, a los dos. A ver, a ver. ¿Quién fue la virreina nacional de la vendimia en el año 2016 de Yuliana Lukoski? Ay, qué malivado. ¿Tupungato puede ser? No, Tupungato no. Ah, me estaba pensando. Voy a tirar otra pista. La virreina de ese año es del departamento de la reina humorista graciosa de este año. Ay, de la Valle. Mirá. Sí. Rocío Fuster. Rocío Fuster la tenemos acá. Vamos, ¿quién me va a venir? Virreina nacional de la vendimia. Hola, Rod. Chicos, abrimos un huequito y estaban estas cinco ninfas acá maquillándose. Me encanta. ¿Se están preparando? Sí, la verdad que sí. Estamos a los últimos preparativos, así que ya para salir. Folclore, ¿no? Sí, folclore. Me encanta. Porque son tan... Siempre te he visto bailar folclore y me emocionó. Yo te vi... El año pasado estuviste, ¿cierto? Te vi el año pasado y creo que te vi algunos años anteriores. Sí, en realidad después del 2017, que es cuando entrego los atributos de Virreina, después directamente de todos los años a bailar. Un honor, un honor porque así, chicos, como hay reinas y virreinas de mandato cumplido que se sientan a ver el show, digamos, la gran fiesta de la vendimia, ella decidió estar en el escenario. Sí, la verdad que se vive de otra forma y la verdad que es hermoso también poder vivir vendimia de todos sus aspectos. Así que la verdad que te deja algo de... Se preparan entre ustedes y estoy viendo que... Mirá, Rodi y Dani, miren esto. Se peinan, se ponen fijador. Si ustedes supieran la cantidad de fijador que yo uso, chicas, les alcanza para la fiesta de la vendimia hasta el 2035. ¿Sabés qué pasa? Que pueden haber grandes peluqueros. Claro. Pero solamente una bailarina sabe... Totalmente. ...cómo poder bailar sin que eso se desarme, por ejemplo. Es que, sabés que, mirá, Choli, quiero aprovechar que estás a ir con Rocío, la virreina de Julie Lukowski, y que le preguntes si ha tenido contacto con ella. Sabemos que dentro de poquito va a ser mamá. Se ha apartado un poquito de los medios por una cuestión... ...de querer cuidarse un poquito más. Preguntale si ha podido tener un poquito de comunicación y que eso. Pregunta Dani y Rodi ahí, que están desde arriba, desde las gradas, si te has podido comunicar con Julie Lukowski que va a ser mamá, te ha comentado algo. Sí, la verdad que después del 2016 quedó una amistad súper bonita, entonces estamos todo el tiempo en contacto, y obviamente fui una de las primeras en saber que iba a ser mamá, y estoy esperando que finalice vendimia para poder ir a visitarla y compartir un poquito más también con ella. Me encanta. Las chicas no las molestamos más, las dejamos que se preparen, vamos a ir a molestar a otros. Chao, chicos, ya volvemos. Ahí estamos, Chori, gracias. El Chori metido en los camarines, en el corazón de la fiesta nacional de la vendimia. Mirá lo que son los cerros. Mirá la gente, cómo está agolpada en los cerros, hermoso. Impresionante. Y acá también, Rodito, bueno, ya nos da muy de cerca acá la luz, pero se pueden ver a todos con los celulares, y me gustaría saber dónde está ahora nuestro compañero Lucas Castro. Luquita, ¿por dónde andás? Dani, Rodi, recién que me pediste, Dani. Papas. ¿Qué querías ver? Un cono de papas fritas. Tenemos cono, tenemos papas. No, habemos papas, señores. Habemos papas. Qué gente. Obviamente estamos preguntando acá por los food truck, miren, vamos a charlar con Leticia. Leticia, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me imagino que las papas son una de las cosas más demandadas. Son una de las cosas más, sí, que más pide la gente. Más o menos, en líneas generales, hamburguesas, papas, ¿cuáles son los precios que manejan para que la gente tenga una noción a la hora de venir y quizás una repetición? Claro, estamos entre, nosotros tenemos hamburguesa y choripancho entre 4.000, 5.000, las papas 2.500. O sea, precios bastante accesibles para todo público. Y vemos mucho movimiento acá en general, o sea, es súper interesante ver los distintos food trucks porque la gente también puede venir a comprar más allá de lo que traiga. Sí, sí, hay gente para todos. Hay gente que viene con sus cosas y otra gente que viene a comprar. ¿Esta se la podemos llevar a la conductora que está deseosa? Esperá, Luquita, tengo una duda. No sé, yo nunca he comido un choripancho. ¿En qué consiste? ¿Ahora querés choripancho? No, no, esperá, es. ¿Qué es un choripancho? La pregunta acá la conductora. Es muy bien porque la gente pregunta. Es un pan de superpancho con una salchicha parrillera. Ah, qué rico. Y el condimento, el resto igual que cualquiera. Con chimie. Qué rico, chicos, qué hambre me ha dado. Bien argentino. Bien potente. También, sí, sí, sí. Muchas gracias. Igual es suave, ¿no? Es muy fuerte, así que... Gracias. Bueno, de nada, hasta luego. Bien, acá le damos unas papitas, así que se las vamos a dar a Coti, a la productora, para que vaya directo. Ah, mira, hola, Coti. No, pero para que se las lleve a ustedes, chicos. A ver quién corre primero, Coti. No, a ti la que se las coma. Lo vamos a compartir así. Sí. Dari come también rodillas. Acá les digo que tenemos mucha gente para charlar, hay muchos carteles, muchas heladritas, así que tenemos muchísimo para compartir. Escuchame, y si no, y si estoy viendo detrás tuyo, creo que veo cerveza también. Sí. Hay de todo para tomar, hay de todo para comer. Hay de todo. Hay de todo, mirá. No sé si nos podemos meter acá a consultar a los chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Por favor. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estamos en vivo para Canal 7. Yo me subo. Él se mete dentro de un trato. Me voy a ir acá, me meto Tascari y Chocho. Cuéntenme más o menos en líneas generales, si querés nos corremos un poquito, así puede pasar la cámara, puede pasar Darío. Nos ponemos acá. Que nos cuentes en líneas generales, obviamente también papitas, cervezas. ¿Qué ofrecen? ¿Qué podemos conseguir acá? Tomo, papa, hamburguesa, pancho, cono de papa, más o menos todo rápido, comida. Y más o menos los precios, ¿cuáles son? Como para que la gente tenga en cuenta ahí en su casa. No me mataste porque no... No, pero bueno. No tengo ni idea. Porque los invitamos acá, ¿qué es eso? Cono de papa, 2.500, que recién dimos uno, pero los otros precios no te los sabría decir. Bueno, no importa. Acá vemos, obviamente, está lleno de gente. Mirá, Darío va a ir tomando, preparándose, esperando. Mirá, saluden. Mirá, Luqui, Luqui. Buscame, porque vos venís a la fiesta nacional de la Vendimia. Sí, gracias, chicos. Y digo, yo quiero ver la fiesta tomándome un vino. ¡Qué rico! Está Chachingo por ahí dando vueltas. Hay donde comprarse un vinito, un buen tinto. Pero vamos a buscar, obviamente. Y me siento a ver la fiesta de la Vendimia. Mirá, mientras vos lo buscás, nosotros vamos a hacer un corte. Sí, perfecto. Dale, dale. Vos buscá donde hay un buen vino, y nosotros, mientras tanto, hacemos una pausa muy cortita. Tenemos un montón. Ya volvemos. Usted viene de Vodicruz. Yo vengo, en realidad, yo nací en Guaymallén, viví en Las Heras. Estás en el 7. En VEA sale todo. Aprovecha. Hasta el 3 de marzo, 35% de ahorro en snacks, chocolates y bombones. Aprovecha también, dentro de nuestra canasta de precios convenientes, repuesto éxito, con margen reforzado, rayado o cuadriculado por 96 hojas, 3.999 pesos. Encontralo en tiendas VEA y en vea.com.ar ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas la hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la cúrcuma. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volvió a moverte. En Living Walls le ponemos música a tu finde. Te acercamos la cultura electrónica y nos dejamos llevar por las visuales y la música de cada artista. Living Walls. Viernes y sábado después de la medianoche. Estás en el 7. S-Snacks. Pedirás más. www.essnacks.com No Pusit presenta El primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliandre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar. Porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Cambia tus muebles ahora. En Hipermuebles puedes encontrar todo lo que estás buscando para tu hogar. Acércate a nuestras sucursales. www.hipermuebles.com.ar Para mi vida quiero tu vida Este domingo a las 13 nos reencontramos en una edición especial de Vendimia Solidaria. Un programa único que celebra 20 años de trabajo constante. Sembrando sueños para cosechar realidades. Vendimia Solidaria 20 años. Este domingo a las 13 por el 7. Yo sé que la sequedad extrema de mi piel tiene que ver con la diabetes. Muchas veces se agrieta. Molesta hasta cuando te mueves. Sentís la piel como si fuera la corteza de un árbol. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para la piel de personas con diabetes. Una fórmula dermatológicamente testeada con ingredientes capaces de hidratar las capas más profundas de la piel reparando el agrietamiento. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Se quedan vaginal. Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. La actualidad. Debates e investigación periodística con Rolando Graña. Este domingo a las 20. Llega GTS. Estás en el 7. Abrimos puertas en Mendoza Shopping. Para que vos abras la puerta al espacio que tanto querés. Vení a conocernos y aprovechá ofertas exclusivas. Easy. Cada vez más cerca tuyo. Easy. Te conviene siempre. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Toma. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Comunicate con el 7. Envíanos un WhatsApp al 2613-444444. Estás en el 7. Estás en el 7. Y acá estamos de vuelta por la pantalla del 7. Estamos en vivo desde el Teatro Griego. Frank Romero Day celebrando una nueva vendimia. La vendimia número 88. Coronados de historia y futuro. Y nosotros estamos coronados de rica comida acá. Tal cual. Mirá, yo no puedo creer, chicos. Esto estaba lleno. Alguien atacó. Yo. Ah, claro. Yo me quedé acá con los colegios. Fui yo. Es Snack. Es una empresa joven e innovadora que se dedica a desarrollar snacks y productos asociados para disfrutar junto a toda tu familia y tus amigos en cada momento. Sí, te enfocan en la calidad y también en la cantidad al mejor precio. Del mercado más seguro vas a pedir más. Mirá lo que es esto. No, Manicito. Impresionante. Qué rico todo, chicos. ¿Vos qué sabés? Que tenés tanta cancha y tenés... Sabés mucho. ¿Queda mal comer en vivo? Sí, pero no importa. No. No importa. Vos comés tranquila que yo hablo. Realmente acaban de presentar un número impactante, ¿eh? Que acaba de arrancar con bombos y todo un impacto visual extraordinario, ¿eh? Pero hay un detrás de escena. Hay camarines. Y si hay camarines, decimos, está el Chori. Totalmente, chicos. Acá estoy. Seguramente ahora los perderé de retorno porque doy un paso hacia adelante, los escucho. Doy un paso hacia atrás y me entra el retorno de los locutores de acá del Actos Central. Ah, claro, claro. Así que yo voy a pasar, me voy a meter en el camarín de los locutores. Vengan. ¡Ay, dale! Vamos, vamos al camarín de los locutores. Yo te hace el color de ella. Sí, sí. Pero sí, hemos visto algunas. Yo recién me crucé a Dani Galván y Laura Carbonari. Acá tenemos todo el backstage, que es espectacular. Y entre nosotros, chicos, está media intensa la gente de seguridad. No quieren porque mostremos bastantes cosas. Acá tenemos a parte de los artistas. Saluden, chicos, estamos en vivo para la pantalla de Canal 7. A ver, a ver. Mirá, me muero. Pero qué, chicos, está Moria Casane en este camarín. Tenemos Moria. Harry Styles. Me muero. Y yo ya, perá. Me muero, pará, pará. Quiero entrar a la parte exactamente de los locutores, que si no me equivoco podemos seguir un poquito más por acá. Estás lejísimo, te digo, ¿eh? Sí, la verdad que sí, están lejos. Están lejos, pero vamos a poder pasar. Nos vamos a meter por acá. Chori, ¿cómo es el ambiente con los artistas? ¿Hay buena onda? ¿Está todo bien? Sí, noto mucho relax. ¿Viste? Cuando nos está, estamos comiendo, tomando algo tranqui. Como que dentro de todo está todo bien, digamos. Está todo ameno. Bueno, vamos ahora a meternos en el camarín. Acabo de ver una de los fotógrafos, chicos, que no la habíamos visto. ¿Ustedes me siguen escuchando? Yo las escucho. Sí, sí, tranqui, te escuchamos, dale. Es impecable, tenemos la mejor técnica, porque yo también lo escucho, no sé cómo. ¿Qué crees en el cerro? No, eso es talento, eso es talento. Totalmente. Bueno, me dicen que llegamos hasta acá. Sí, sí. Hasta acá te digo, pero bueno, pará. Porque los camarines y los locutores están allá. Los voy a traer, los voy a traer. Bueno, dale. Mientras tanto, Chori, le damos el paso a Luqui, que está del otro lado, está en la entrada del teatro. Está ahí viendo la gente, cómo va llegando, las heladeritas, cómo se preparan. Luquita, compañero. Acá estamos, ya ingresamos en el teatro griego. Miren lo que es esto, está lleno de gente. Globos, carteles, aplausos. Mirá, acá estamos sin duda en lo que es la hinchada de Tunuyán. Y acá estamos con la mamá de Isis. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo en orden, ¿todo bien? Todo bien. Muy feliz, muy feliz de acompañar a mi princesa. Emocionada, me imagino, compartiendo este momento. ¿Cómo? Muy emocionada compartiendo este momento. Sí, 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 muy emocionada porque realmente no solo unió a toda la familia para seguirla, sino todo un pueblo que de repente se emociona y te manda mensajes y te acompaña. Y bueno, la verdad que es increíble, es un momento inolvidable. Me encanta, se puede sentir esa emoción en la gente, en los amigos, en los vecinos. Mirá, tenemos carteles. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Acompañando, me imagino. Sí, como siempre, todas las fiestas de la Vendimia estamos acá. Me encantan, me encantan. Muchas expectativas para esta noche, ¿no? Muchas expectativas para esta noche, como siempre. Sí, hermosa la fiesta, esperando que la reina salga a la de Tunuyán, porque estamos aquí con los de Tunuyán. Me encanta, acá tenemos todos acompañando. Tenemos heladeritas, tenemos carteles. Marcos, no me esperes despierto, me voy de joda, dice por ahí. Cuidá a los niños. Pobre Marcos, está bien. Hoy es una noche de fiesta, una noche de disfrute. Hablábamos de heladerita, tenemos acá otra heladerita. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Abra, abra, abra. Todo hermoso, Vendimia es pasión, magia, baile, danza. El sacrificio de todo el pueblo argentino. Acá acompañando Gonzalo, siempre con vos, mamá y Jorge. Qué lindo, acá apoyando el arte. La mamá, olvidate, apoyándolo siempre. ¿Y qué quiero saber? Quiero ser chusma. ¿Qué traen en la heladerita, por ejemplo? ¿Qué traen en la heladerita, por ejemplo? ¿Qué tenemos? Acá en la heladerita. A ver, mostren. Oh, chicos, mirá. Sanguchitos, gaseosa. Mirá, pororo. De todo para compartir. Es hermoso lo que se siente, sobre todo la energía de la gente. Cómo están festejando, cómo están acompañando amigos, parientes. Es hermoso. Así que cuando quieran, volvemos que vamos a seguir recorriendo las gradas de esta inmensidad que es este otro griego. Dale, Luqui. Nosotros. Hola, nosotros viste que dijimos, queremos vinito. Sí, vos, vos, vos. Llegó Chacabuco. Yo me sirvo y vos le contás a la gente. Dale, porque viste que los sueños se cumplen, Rodito. Pero dice vino, acá está. Yo les cuento que Chacabuco es un vino que acompaña a los argentinos desde el año 1939. Pueden descubrir su nueva presentación, como la tiene mi compañero acá en la mano. Botella de aluminio reciclable y reutilizable. Chacabuco, donde todo empezó. Lo podés seguir en sus redes sociales, que están como Chacabuco Wines. O podés visitar también su página web, que es www.chacabucowines.com. Riquísimo. Me encanta el detalle. Son esas botellas que está bueno. Una vez que te tomás el vino, la guardás, por ejemplo, yo la podría usar para guardar agua en la heladera. La limpio, le saco todo el saborcito a vino y me la llevo para entrenar, para el auto, para poder hidratarme. Así que muchas gracias a la gente de Chacabuco. Rico. Tenemos comida, tenemos vino, tenemos buena compañía. Estamos en uno de los lugares más hermosos que tenemos en Mendoza, en el Teatro Griego, por vivir la próxima fiesta coronada de Historia y Futuro. Y un equipo hermoso. Y volvemos a los camarines. Allí está Chori. Sí, chicos. Y miren lo que es esto. Los tengo a los seis. Los tengo a los seis. Laura Carbonari, Daniela Galván, Eber González, Rebeca Viñolo, Edu Ripari y Juli Chabuco. Un aplauso para los chicos. A ver el aliento para los locutores. ¿Cómo andan? Muy bien. Feliz de Timbia, felices. Con este hermoso vestido de Norma López, aprovecho para agradecer muchísimo a todos, ¿no? Al equipo de maquillaje, de peinado, a todo el mundo. Y con la sorpresa. Sí, chicos, ¿no? No nos daba el cable porque, bueno, son muchos metros acá en el Teatro Griego. Pero, Laura, ha traído la heladera. Ha traído la heladera hasta donde estamos, chicos, con el champancito. Mirá, firmame acá las copas, galletitas, los anguchitos, ¿dónde están? Ahí abajo están los anguchitos. El Juli Chabuco tiene un hambre. Juli, escúchame, porque sos el único que no está... Sí. Reina Nacional de la Vendimia, de San Carlos. Ella nos mandó el champán de Gracias Miele, gracias al gringo de la consulta. Gracias, Laurito. Pero, Juli, sos el único que no está cambiado. ¿Qué pasó acá? Hablé con Garek y le digo, no quiero usar traje. Y me dice, vos sos libre, vos de verdad estás con el cargo, el zapatito, así. Bueno, ¿de verdad querés salir así? Sí, Diego. Bueno, salí así. Me encanta. ¿Cómo lo están viviendo, chicos, Edu? Muy bien. Se hace rogar, mirá. Le estamos diciendo que no, tres, cuatro veces, nada. Va a cambiar. Pero, mirá. Claro, sí. Rebeca, ¿cómo estás viviendo este gran show? No solamente para los mendocinos, sino para turistas que nos venden de cualquier parte del mundo y que han venido también al Teatro Griego. Bien, a ver, he tenido la posibilidad de vivirlo como periodista desde las gradas, haciendo transmisión radiofónica, con turistas, con grupos de turistas que he acompañado. Y bueno, y de este lado tiene su magia. O sea, mirá, ahora vos estás reina. Así que, nada, tiene su magia, tiene su mística. Y además, como podrán apreciar, es un movimiento constante de gente, todos laburándola. La vendimia será algo que genera un laburo para un montón de gente. Qué lindo grupo, qué lindo grupo, porque a Eber lo chusmeó por ahí en redes, el grandote como no lo vamos a tener. ¿Cómo va, Eber? Bien, feliz ahí, también con toda la expectativa, debutando. Un poco de nervios, pero creo que va a ser todo bien ahí, compañeros divinos. Así que, eso es lo más lindo del ambiente que hay. Hay la voz que tiene Eber, chicos. ¿Qué pasa? Habla así todo. Es como Coco, ¿viste? Coco parece que te tiene un spot todos los días. Dani, ese vestido rojo, estás, pero impoluta. Yo las veía ahí haciendo notas. Divina, ¿cómo estás, Dani? ¿Cómo estás viviendo este acto central? Bien, hermoso. Feliz también con los compañeros, con este escenario que es lo más lindo que te puede pasar en esta profesión. Así que, ¿qué puedo decir? Muy contenta y muy agradecida. ¿Se ponen a hablar entre ustedes como para decir, bueno, esta partita, digamos, la más arriba, no tan seria? ¿Se ha ido hablando? Claro, hay un ensayo, hay un guión muy estricto. Hemos repartido los idiomas y vamos a... ¿Qué idiomas hace cada uno? Eso quiero que spoile no más, más o menos. ¿No lo van a contar? Un idioma, un idioma. Dos idiomas. Uno. Laurita, ¿cuál haces vos? Merci. Bonne nuit. Coreano. ¿Qué mal te estás acá, Julio? Portugués. ¿Portugués? Buenas noches. Maestro, maestro, soy fea. Por ahí va. Cómo lo quiero, cómo lo quiero. Escuchame. ¿Cómo estuve el viernes y el sábado? ¿Qué cosa? En los carros, ¿cómo estuve yo? Estuviste perfecto. ¿Me viste? Sí, pero me dio celo. ¿Por qué? Porque me dio como algo en el corazón. Pero bueno, uno tiene que dejar que vengan las futuras generaciones. ¿Ah, sí? Claro, va dejando unos lugares. Mirá dónde estás ahora. Siento como Bochini, que ya camino y tiro juego, nada más. No, no. Uno se ríe, chicos. Yo los admiro a todos de verdad de chiquito. Yo me emocioné en la Vía Blanca. Se lo he dicho a Laurita que la amo. Me emocioné en Vía Blanca porque yo venía a las gradas de chiquito y siempre dije quiero estar haciendo locución. Yo ya lo mostré, mirá lo que es. Violeta, Violeta con lentejuelas. Moño. Que vean este look. Estoy para ser el séptimo locutor, ¿no? Sí. ¿Es un zapato? Mirá, Charol. ¿De quién es este traje? Este de Manolo Moragas. Mano, Manolo Moragas. Sí, Manolo Moragas. ¿Viste lo que es? Todo para ayer, me encantó. Bueno, Juli, nada, desearle suerte. Sé que te tenés que ir a cambiar. Andá buena. ¿Vamos a ver un Juli controlado o vamos a ver un Juli fuera de control? Absolutamente controlado como siempre. El mismo control que hago en todos mis móviles. Entonces fuera de control. Esperá, Juli. Sí, para que nada. ¿Quiere decir a lo que es? Decíle a Juli que hace media hora la vi pasar a su mujer. Juli, hola, compañero. Felicitaciones. Hacé nos quedar bien a los del 7. Hacé nos quedar bien, ¿eh? Sí, no hagas lío. Juli, no, recién la vi pasar a Luchi y a tu mujer por acá caminando. La Luchi y la gringa, sí. Así que ya están acá para acompañarte. Mi mamá y mi otra hija, están todos. Bueno, eso, ya las vimos, así que... ¿Estás nervioso, Juli? Me está entrando nervio ahora porque me chonquí a cambiar y no estoy cambiado. Luis Serrano está desesperado. No, no, te falta más de una hora, tranquilo, tranquilo. Son 20.47, ¿no? Tenés tiempo todavía. Pero sí, anda a cambiarte, sí. ¿Quieren una sorpresa final en los últimos 10 segundos de móvil? Sí. Bueno, vos me decís cuando son los últimos 10 minutos, 10 segundos de móvil. Tenemos cable, vamos a hacer algo acá al lado. Pero despedirlo a los chicos. No te quiero manejar el móvil. No, no, hagamos una cosa. Pero hacía un placer para mí. Hacé una cosa, mirá. Acomódense, nosotros venimos acá, acomodate con Juli, a ver qué es lo que quieren hacer y nos sorprenden, dale. Listo. Saludos a todos, saludos a todos, chicos. Chau. Locutores del acto central de esta ventimia 2024. Tengo que contar que cuando Julián dijo que iba a estar así vestido, yo lo miré al rojo y le dije, ¿de verdad? Porque viste que tiene esa personalidad. Es peligroso. Tan rebelde, me miró Remi con... No, no, se va a portar bien. Yo pensé que realmente iba a estar capaz. Se va a portar bien porque ama la vendimia y sabe la importancia de esta fiesta. Es sumamente responsable, es un gran periodista y sumamente responsable en la pantalla del 7. Sí. Muy divertido y a veces es divertido cuando derrapa, ¿no? No, es que uno espera eso de Julián, ¿viste? Pero viste que él derrapa de distintas maneras. Él derrapa bien. Porque también derrapa cuando ha ido a cubrir situaciones muy extremas. Sí, total. Y se ha emocionado y se ha puesto a llorar al aire. Sí, sí. Digo, otro periodista se controla de otra manera. Y él se permite mostrar sus verdaderos sentimientos. Sí, sí, sí. Es muy transparente. Chori, estamos con vos de vuelta. Sí, chicos. Acá estoy con Juli Chávez. No sé qué sorpresa quería hacer. Ya no me sorprende nada porque, como ya le digo a él, es un ejemplo a seguir y lo admiro. Pero algo me va a sorprender nuevamente. No hay forma de que no me sienta un viejo choto. Un ejemplo a seguir. Pero está bien. Te quiero, si sabés que te quiero. Lo más disfrutado de mi trabajo de muchos años en el Teatro Griego, se van a dar cuenta. Los que llevan la bendima en el corazón de una forma especial. Y tomate esto, Pablito. ¡Hola, chicos! ¡Tos se asustaron! ¡Hola! Vení, Pablito. ¡Hola, Pesca! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Vamos a bailar una noche más? ¿Están listos? ¡Hola! Decime si los bailarines especiales, Chori, viven la bendimia de una forma tan, tan, tan especial. ¿Estamos listos para bailar? ¡Me encanta! Y voy a decir algo. Me dijeron que cada vez van tomando más el Teatro Griego ustedes. El año que viene más protagonismo y así. Me voy a cambiar. ¡Chau! Gracias por todo. Chicos, Juli se va a cambiar porque si no lo echan. Bueno, nosotros nos retiramos de este camarín. Saluden, salud. Un saludo a Canal 7, Sentí Vendimia. ¡Qué lindo, qué lindo eso! La verdad que el calor que se vive en los camarines es único. Lo que está pasando a esta hora dentro de esos pasillos del Teatro Griego Frank Romero Day, de verdad. Y se los digo, pues, he entrado a esos camarines en serio es mágico. Bueno, vos recién me dijiste antes de empezar, Dani, extraño los camarines. Extraño profundamente. Me da un poquito de envidia verlo a Chori o a Julián. Porque me encanta ir y chumear y saber qué es lo que pasa detrás. Ver cómo se están todos maquillando, preparándose. Viste que se peinaban unas con otras. Es extraordinario. Y cómo se colaboran y se acompañan. La verdad que es hermoso lo que sucede en los camarines. No, si me lo dijiste y se te nota. Pero, pero esto también es lindo. Todo, todo, todo precioso. Y donde está Luquita Castro es más precioso todavía. A ver, Luquita. Porque está con la gente, está con lo que van a votar a la futura reina nacional de la Vendimia. ¡Luquita! Exactamente, chicos. Ahora nos hemos trasladado al sector Malpegue. Estamos cada vez más cerquita del escenario. Esto es una fiesta de todo. Acá, mirá, acá las chicas no quieren charlar, pero bueno, vienen con el martes. No importa. Vamos a restar. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches. Acompañando a alguna regla. Mientras se acomoda un poquito ahí el audio de Luquita, porque bueno, hay tanta gente. Y se está desplazando tanto, porque es muy grande el teatro. Te seguimos contando todo lo que va pasando acá. Ya es de noche, Rodito. Ya es de noche. ¡Oscuro! Está tocando La Rienda, arriba del escenario. Una de las bandas de folclore, de proyección de los últimos años. Con mayor trascendencia en la provincia de Mendoza. Y la verdad que tanto Gabriela Fernández, recién que estaba arriba del escenario, como La Rienda, son dos grandes exponentes del folclore de nuestra provincia, que además trascienden las fronteras de Mendoza. Totalmente, totalmente hermoso acá. Lo tenemos justo atrás nuestro. Y ustedes se van a quedar con esa imagen. Le vamos a pedir al Tire si nos puede tomar desde arriba esa fantástica imagen de Mendoza. Con esa imagen vamos a una pausa, ¿te parece? No sé si el dron va a tomar el Teatro Griego de noche, pero me encanta, me encantaría ver esa imagen, si es que existe. Mientras tanto, nosotros le seguimos haciendo compañía, llevándoles cada instancia de lo que sucede aquí en el Teatro Griego Frank Romero Day, en esta fiesta nacional de la Vendimia 2024. 18 candidatas, una se va a convertir en la nueva reina nacional de la Vendimia, y además vamos a tener lo que llamamos los mendocinos el acto central. Totalmente. Que es lo que dice Vilma Rúmulo, y siempre la citamos, la punta de la pirámide. Cuando llegas a ese lugar, que es el punto máximo de la fiesta nacional de la Vendimia, que empezó hace muchos meses. Exactamente, compañero. Vamos a una pausa con esta hermosa imagen del Teatro Griego. No se vayan, ya venimos porque queda mucha previa todavía. Vamos. ¡Vamos! Estás en el 7. En Bea sale todo. Aprovecha hasta el 3 de marzo, 35% de ahorro en snacks, chocolates y bombones. Aprovecha también, dentro de nuestra canasta de precios convenientes, repuesto éxito. Con margen reforzado, rayado o cuadriculado por 96 hojas, 3.999 pesos. Encontralo en tiendas Bea y en vea.com.ar. ¿Dolor de panza? Conta hasta 9. ¿Cólicos? Conta hasta 9. ¿Hinchazón? Conta hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos, controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal, relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Los referentes de la industria, las empresas y las noticias del mercado. Actividad económica. Lo público y lo privado. Este domingo a las 11. Actividad económica. Estás en el 7. Actividad económica. ¡Suscríbete al canal! Pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón. ¿Por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Asia Top cada mañana. Eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2.000 pesos. ¡Que disfrutes de tu bienestar! Recuperá tu vida con Asia Top. Este domingo a las 13 nos reencontramos en una edición especial de Vendimia Solidaria. Un programa único que celebra 20 años de trabajo constante, sembrando sueños para cosechar realidades. Vendimia Solidaria 20 años. Este domingo a las 13 por el 7. ¿Tenés ganas de renovar tu casa? Cambia tus muebles ahora. En Hipermuebles podés encontrar todo lo que estás buscando para tu hogar. Acercate a nuestras sucursales. www.hipermuebles.com.ar Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis. Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. S-Snacks. Pedirás más. www.essnacks.com.ar No, yo no tengo nada. Acidez. Hoy, ayer, anteayer. No es nada. Negación. Más que negar la acidez, trátala con genoprazol. Un medicamento que disminuye eficazmente la producción de ácido en tu estómago. Y alivia los síntomas de la acidez hasta por 24 horas. Si tenés acidez, dos o más veces a la semana, yo recomiendo genoprazol. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Estás en el 7 Aquí estamos desde el Teatro Griego, Frank Romero Day en vivo por la pantalla del 7 Disfrutando de esta fiesta nacional de la vendimia que hemos llevado a través de nuestra pantalla Segundo por segundo, cada una de las vendimias departamentales Cada acto central lo has podido disfrutar por la pantalla del 7 Y ayer, mientras estaba Milei, también Nosotros estábamos en el canal de Youtube y era impresionante la cantidad de personas que nos veían No de Mendoza, no del país, sino del mundo entero Así que muy felices de que sigan eligiendo a la familia del 7 Porque somos el puente, somos el corazón Y como nosotros sentimos la vendimia es como vos nos elegís y como la vivís también desde tu casa Por eso agradecerte y agradecer también la cantidad de mensajes Donde nos cuentan, como nos ven, que están haciendo en casa, comiendo, preparando algo Tienen algún, no sé, alguna tradición de juntarse, viste Lo mismo decíamos ayer, también que nos cuente porque nos encanta saber de ustedes Es importante saber si en casa arman la planilla con todos los departamentos Para después ir contando los votos Sí, ¿vos lo hacías a eso? Yo lo hacía, chico Claro Antes venía en el diario, ¿te acordás? Antes venía, ¿te acordás? Venía en el diario, ahora Cuando el diario era de papel Vamos con Chori ¿Dónde estás, Chori? Estoy acá con bailarines de vendimia, con todos caballeros de Black and White, se pueden decir Me encanta ¿Cómo están viviendo esta fiesta nacional? Súper emocionados prácticamente porque desde mi punto de vista es mi primer vendimia, así que súper emocionados Prácticamente Chicos, no quiero que spoileen nada, pero se viene una vendimia más folclórica, más tanguera, más moderna ¿Se puede auspiciar algo? Mucho folclore, sí, se puede decir que es una velimia muy folclórica, mucho folclore Mucho folclore, me encanta, malambo, folclore, todo variado ¿Tienen algún grupo o se han juntado todos hoy en la fiesta? No, nosotros somos ahora los que hacemos milonga y folclore y vamos a entrar con la reina de los departamentos Ah, ahí está, con la reina de los departamentos, me encanta Escuchame, sí, mirá, quiero que enfoques allá arriba un poquito Tenemos a la Virgen de la Carrodilla, chicos, entre nosotros, Patrona de los Viños Justo la están tapando un poquito, pero está ahí, entre sillas, cuidada Que en un ratito nomás va a salir del Teatro Griego Frank Romero Day En este teatro de Coronado de Historia y Futuro, Vendimia 2024 Yo los dejo, volvemos desde el escenario Dale, Chori Aquí estamos disfrutando de la rienda que están tocando arriba del escenario del Teatro Griego Frank Romero Day En el medio de una previa impresionante El Teatro Griego ya prácticamente lleno Mirá, vos la pedías Mirá, por favor, me voy a agradecer al director Vení, 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 vení ¿Qué haría si fue en mi vida? ¿Qué haría? Sacar una foto, es impresionante, esto está pasando en vivo Mirá cómo se ve el teatro, Gaby, míralo Son imágenes únicas Los escucho poco a ustedes dos Nosotros te escuchamos muy bien No, ya sé que ustedes me escuchan bien Pero yo con todo el ruido de fondo maravilloso Que no es ruido, es el sonido, claramente Poco a poco los puedo escuchar a ustedes Estoy feliz de estar acá, de estar con ustedes Estás muy elegante Mirá, mirá lo que es mi compañera Le agradezco a las chicas de Norma López Le mando un beso Acertado el color, Gabriel Hermoso, color Malbec Totalmente Es un Malbec así como un vino de esos nuevos Ay, me gusta El vino joven Fresco, y bueno, como ella, mi amor, obvio Y vos te ves joven también ¿En serio? Él es un amigo, por eso me dice estas cosas Tenemos la misma altura siempre Pero viste que hoy me puse los taquitos y estoy más alto que vos Estás más alto, guacho No tengo taco, la gente va a pensar que vine con taco No, no vine con taco Bueno, y vine con los reyes Vine con los reyes Lo que pasa es que no entramos todos Pero vamos de a uno ¿Cómo la estás pasando? Y está Tito Bustos también Sí, lo vi, lo vi anoche Nos acercó el champán Qué rico estaba Ah, la cábala La cábala Estamos muy bien, estamos muy felices Viviendo un momento sumamente especial Que por primera vez Nuestros reyes van a ser elegidos En este teatro Que es el teatro máximo de los mendocinos El lunes Así que Yo estoy muy Expectativa Yo estoy muy emocionado Y claro Te cuento que cuando hice como la recorrida Me agarró una cosa acá en el corazón Así como esa adrenalina Que te diría que fue como Casi como una de las primeras veces Que me subí a un escenario Qué loco Gaby, ¿no? Y la verdad Felicitaciones, el logro Porque ya 24 ¿Cuántos años tiene la vendimia? 28 años 28 años Y lograr eso, ¿no? Que lleguen Y que la elección sea acá Y sentirlos parte Porque realmente son parte de la vendimia Debe ser muy satisfactorio, me imagino Es, es, nada Es un milagro hecho realidad La verdad que Estamos muy felices Que 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 siempre Nos han dado una mano Y nos han escuchado Sobre todo Esta gestión maravillosa De De Gareca y Testa Yo siempre la recuerdo Porque Justamente Vos mirá Creo que no es coincidencia Ni casualidad Que cuando Este Vamos con la idea De De depilar En la Vía Blanca Y en el Carrusel Estaba esta misma dupla En la gestión Y es esta misma dupla La que nos da La derecha Y dice Vamos para adelante Con eso, ¿no? Y hoy Estamos acá En este teatro maravilloso Viviendo este acto central Este Para Para aplaudir A nuestra nueva reina Y recibirla Con todos los honores Junto con los reyes Y el lunes Será el momento De ellos Y bueno Después El 31 La fiesta en Guabi Ah, algo importante Hoy Al término Del acto central Van a poder Conocer Las historias De cada uno De cada uno De los candidatos En Touch and Go Porque Está grabado El programa de hoy Hoy no estamos en vivo ¿De dónde vamos a decir? Y si estás acá No estás ahí Claro Y además Me van a ver Con un trajecido Muy deselectivo Y van a decir ¿Cómo he hecho Para cambiarte tan rápido? Es que es Cancio Igual Cancio Lo puede hacer Entonces Van a conocer Las historias De los 18 candidatos De Venimia para todos Y creo que Nada Van a poder verlos Muy de cerca Para el lunes Los que aún todavía No han comprado Las entradas Porque me dijeron Que hay sectores Donde quedan entradas Para el lunes Todavía queda Un pequeño remanente Y algo súper importante Que puede votar Todo el mundo Ah, qué bueno Todo el que quiera Votar el lunes Acá Que tenga su entrada Puede hacerlo Siempre y cuando Sea mayor de 18 años Está buenísimo A ver Ahora ¿Cómo es? Se hace la fiesta Y después la votación ¿Cómo es esa noche? No, no La votación va a arrancar Con la apertura de puertas Cada 6 de la tarde Claro, pero la elección ¿En qué momento es? Después del acto central ¿Cómo hoy? Claro Igual que hoy Antes de la delio Valdés Ajá Es decir El orden sería el siguiente Acto central Vendimia para todos Sí Y la elección Y la delio Bueno, Gaby Gaby, gracias Gracias a ustedes Chicos, me han dado un tiempo Pero glorioso Es que si no te lo damos ¿Dónde lo tenemos que hacer? Si no, te queremos Gracias, no Es hermoso tenerte Gracias, gracias Gracias, Gabriel Lo vamos a buscar Luquita Castro ahora Que por ahí anda A ver ¿Dónde está Luca? Buenas ¿Cómo andan? Acá seguimos recorriendo Parcos, chicos Estamos pasando Por todos los pasillos Conociendo gente Y vamos a charlar Para seguir escuchando La voz del pueblo ¿Cómo andan? ¿Todo bien? No, de nuevo me dicen ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viviendo Vendimia Han venido acá Acompañados Las familias ¿Cómo se han preparado Para esta noche? No, conseguimos entrada Así que decidimos Venir con la familia Con los amigos Así que estamos Muy contentos ¿Es la primera vez Que venís a Vendimia? Eh, sí ¿Y hasta ahora ¿Te gusta lo que has visto? Sí, me gusta mucho Me encanta Mirá, ¿por acá se anima O no se anima? Se anima ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien ¿Primera vez que venís a Vendimia? ¿Has venido en otras oportunidades? Sí, es la primera vez ¿Ahora qué te ha parecido? ¿Te gusta como joven Lo que se ve Lo que se genera? Sí Muy lindo Muy lindo todo Tiene mucha... ¿Cómo? Le están dando letras Le están dando letras de atrás Mirá, y acá tenemos una reina ¿Cómo te llamás? Delfina Delfina ¿Te gusta la Vendimia? ¿Has venido en otras oportunidades? ¿Qué? ¿Has venido antes a Vendimia O es tu primera vez? Mi primera vez Ya, está muy bonita ¿De qué departamento sos? De Maipú, de Godel Cruz ¿De dónde sos? De Godel Cruz Ya, te has puesto capa Corona de flores ¿Estás lista para ver la fiesta? Sí ¿Te gusta? ¿Tenés ganas de ver a la reina? ¿De conocerla? ¿De verlas ahora en vivo? Sí Me encanta Estás preciosa Esto es lo que se vive, chicos Es hermoso lo que se genera Los más chiquitos Los más grandes Mirá, acá estamos Seguimos recorriendo Y conociendo familia ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Apoyar a alguna candidata? Simplemente a disfrutar de Vendimia Me gusta mucho la reina de San Carlos Es muy bonita No soy de San Carlos Pero me gusta mucho Bueno, no interfiere el departamento ¿Cómo se han venido preparados? ¿Con heladerita? ¿Sin heladerita? ¿Van a comprar acá? Con todo Heladera, cerveza, sándwich ¿Dónde está? Quiero ver esa heladera ¿Está ahí atrás? Ay, mirá Ahí vemos la cerveza ¿Qué hay en la heladerita? Queremos ver qué hay Mirá, ahí vamos a chusmear Nosotros somos muy chumas, chicos Lo que debe quedar a esta hora Mirá, lo que quedará Los remanentes El termo, obviamente Daría la vida por un mate Por acá nos queda mate Doy la vida por un mate, chicos Por acá nos queda birra Gaseosa Todo completo ¿Qué más? Chicos, ¿qué más? Me encanta Mirá, acá vamos a mostrar Chicos, perdón la desprolijidad Que me estoy cruzando en cámara Para una votación en vivo Como es el mecanismo Que recién mencionábamos La planilla con las 18 candidatas Obviamente nos vamos a mostrar A quién va a votar Por razones obvias Ahí le entrega su entrada Para chequear el número de asiento Que coincida con el sector Y acto seguido Va a proceder a votar Y luego va a firmar En una planilla Que tiene la otra chica Con nombre completo DNI Y la firma para atestiguar Que esta persona ha votado Así es como recorren Los distintos sectores Del teatro griego Para poder conocer La dinámica de voto Vamos a seguir caminando Recorriendo Porque está lleno de gente Para charlar Para conocer Para seguir conociendo Tenemos muchos jóvenes Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Todo lindo, ¿vos? ¿Cómo estás? Primera vez que vienen a Vendimia ¿Suelo en venir? La primera vez que venimos ¿Suelo en los dos? ¿Y les gusta Vendimia? ¿Qué expectativas tienen? Ya que es la primera vez Cero expectativas Ya me voló la cabeza Todo el escenario y todo Así que va a estar buenísimo Se siente Se siente, ¿no es cierto? Esa energía, esa buena vibra Se siente, sí, definitivamente Me encanta Acompañados con la familia Vemos ¡Qué lindo! Es un pecanazo Venir en familia a compartir Me encanta ¿Qué va a hacer, chicos? Le tiene tapaditos Es hermoso lo que se ve Le tiene tapaditos los oídos Seguimos conociendo, compartiendo Recorriendo Mirá, acá tenemos una reina No me escuchan Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien, vos? Acompañado de una reina ¿Cómo te llamás? Emi Emi ¿Te gusta la Vendimia? ¿Te gusta la reina? Sí, me gusta Acá Está bien Bueno, ahora en un ratito Las vas a ver ¿Tenés ganas de verlas? Sí ¿Quién va a ganar? Esa corona es muy bonita ¿Tiene luces? Sí ¿En familia el plan, obviamente? Todos los años Todos los años en familia, sí Está bueno que los jóvenes También vivan Vendimia Por ahí se debate mucho Che, vemos Vendimia ¿No? Los jóvenes Sigue existiendo ¿No? Ese espíritu de venir a ver Aquí en el Teatro Griego Totalmente Siempre, siempre Aparte se renueva Está muy moderna últimamente Y bueno Si no es el acto central Son las repeticiones Así que siempre vale la pena ¿Tenemos alguna candidata en especial ¿O no? Vamos a ver qué pasa Sí, San Rafael Sin duda Sí, sí, sí Nos vamos para el sur entonces Y este año esperemos que sí Vamos a cruzar los dedos A ver qué pasa Y está ahí, ¿no? Veremos ¿Han vivenciado Carrusel Y a Blanca todo completo O prefieren venir simplemente Al acto central en este caso? No, todos los actos tratamos Sí, sí Dependiendo Muchísimas gracias Gracias a vos Nos vemos Bien, como ven chicos Seguimos conociendo Charlando Y compartiendo Con los distintos personajes Que van apareciendo En estas notas de color Acá me parece que hay cara de Me tocó ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Hola, buenas noches Buenas noches Primera vez que venís a Vendimia ¿Suelen venir a ver la fiesta? Está el octavo año que venimos a la Vendimia ¿Qué es lo que más te gusta de Vendimia? El espectáculo Es todo muy hermoso Es muy lindo ¿Alguna reina de la Vendimia? ¿Alguna reina en particular Que hayas dicho Che, esta me gusta Cómo habla Cómo se presenta Lo que propone ¿O estás expectante de la Vendimia? ¿O estás expectante a ver qué pasa? Sí, venimos a apoyar Sí, venimos a apoyar Que decía Vendimia Vendimia magia Vendimia es amor Vendimia es la gente Vendimia es esto Sí, nos acordamos de ella Muy bien, chicos Gracias, eh Gracias, gracias Volvete a ubicar donde quieras Y volvemos con vos Yo estoy con Tito Bustos Tito, yo me pregunto Recordar aquella Vendimia hace 28 años Que empezó como un juego Y ahora van a elegir Reyes de la Vendimia para todos Aquí en el Teatro Griego Esto es algo que era impensable Hace 28 años Porque cuando nació Nuestra querida Vendimia Gay Hoy transformada en Vendimia para todos Estamos a punto de cumplir un sueño Que se van a elegir los reyes En este maravilloso escenario En este maravilloso anfiteatro Frank Romero Day Esto es histórico Gracias, Tito Gracias Feliz Vendimia para todos Yo voy a hablar un poquito con Rocío Y ya puedo hablar con Pablo Que es la reina, claro ¿Cómo estamos, Ron? Bien, todo bien Y vos como una reina Ya, te queda poquito Queda poquito Desfrotando los últimos días Y bueno, con ansia De esperar a los nuevos reyes Bueno, y han podido hacer algo Porque realmente Creo que si hay reyes Que tienen trabajo por delante Son los reyes de la comunidad LGBT, ¿no? Sí, exactamente Sí, hemos podido ayudar a bastantes personas Que mi proyecto en realidad era ayudar a gente Que estaba muy encerrada en sí misma Y varias personas a rimar gracias a mí Así que bueno, estoy orgullosa de poder Haber podido ayudar a algunas ¿Viste lo que son los ojos de Rocío? Es como una ninfa Son impresionantes esos ojos Y aparte es una persona tan increíble Tan increíble Así que gracias Muchas gracias Bueno, ahora me quedo con Pablo El rey de la bendita para todos ¿Cómo estamos, Pablo? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien Bueno, me sumo también a la pregunta de Rodi ¿Cómo ha sido tu año? ¿Qué ha sacado de positivo? Sí, la verdad que estar acá es hermoso Es una oportunidad única Estamos muy felices Estamos muy enfóricos Porque es la primera vez que vamos a estar acá Y esto todo agradecido a Gabriel Canzi Que gracias a él Nosotros podemos visibilizar un montón de cosas Y qué mejor este lugar donde asiste mucha gente Bueno, acá mensaje como rey Del año 2023 Recién nos contaba Gaby Que después de la bendimia Se van a poder dar a conocer las historias De los 18 candidatos Y candidatos para rey y reina De la bendimia para todos Y que les des un mensaje A todos los que están viendo Que también van a ser parte de la elección De la votación, perdón La verdad que Bueno, nuestro mensaje es que Muchas gracias Por dejarnos compartir este espacio Que es de todos Y que estamos muy felices Y que en nuestra bendimia Pueden participar todos Son todos bienvenidos Y bueno, eso Estamos muy nerviosos Se les nota Bueno, a disfrutar A disfrutar Bueno, gracias a todos Gracias ¿A dónde vamos ahora? Vamos con el Chori Vamos, Chori Sí, chicos Estoy en el medio de la ola ¡Ay, sí! Me levanto, me bajo Me levanto, me bajo Mirá, me levanto ¡Eh! A ver, a ver Mirá, mirá Pará que vuelve me parece No, no vuelve Cuando vuelva lo hacemos Chicos, les tengo que contar algo Hicimos algo récord ¿Por qué? El año pasado Hubo un poco más de accesibilidad En camarines Como, bueno Como se metió Roddy De vez en cuando Este año Nos dieron solo 10 minutos Y fuimos el único medio Que pudimos entrar Y nosotros tuvimos como 30, chicos ¿No saben? Los encontronazos Que tuvimos con gente de seguridad Pero ante todo Llegar a la gente Y poder transmitirle Lo que pasa detrás del telón Es que también lo que quiere ver ¿O no, Roddy? Totalmente Exactamente Es hermoso Yo me puse la camiseta del 7 Igual que los chicos de acá Y nos pusimos firmes Que nos saquen Porque son un montón ustedes ahí ¿De cuánto es el equipo Que tenés alrededor? Somos cuatro Somos cuatro Y los cuatro Bueno Decían, por ejemplo Chicos, que molestaba el cable Esto tiene diámetro el cable Le digo Corremos el cable No, pero es que falta gente Pusimos una persona en la esquina No, falta más gente Le digo, bueno ¿Cuánta gente necesita? Tengo mi tía, mi hermana Todas las gradas Las traemos Y que controlen el cable Le digo Bueno, la verdad que La gente, la verdad que Bueno, uno ¿Por qué insiste tanto En entrar a los camarines? Porque es un momento icónico También en la previa Donde la gente realmente Quiere saber Cómo están los bailarines El tema de los vestuarios El maquillaje El peinado El folclore La previa de ellos también Chicos, además Además, imagínense La situación Porque hay que decirlo Que uno de los bailarines Me dice ¿Pero qué? ¿No dejan que nos muestren? No, chicos Yo vengo a mostrar a ustedes Lo que hacen Para que también Le conozcan la cara Me encanta, chicos Gracias, Canal 7 Fueron las palabras De los bailarines Perdón A nosotros nadie Nos puso un límite De nada Por si alguien dice Ay, no Los dejan No nos dejan La verdad Nadie nos ha puesto Un límite de nada Hay una cuestión Organizativa también Que es compleja Y se entiende Que tener gente Dando vueltas En los camarines Cuando hay corridas Y demás La verdad Que puede ser Muy complejo Entonces entendemos También que nos hayan Dado un tiempo Para mostrar Y un tiempo Para estar Ya afuera De los camarines Y nos respetamos Todos y todos Trabajamos Yo sigo orden Así que Mientras todos Laburemos Está todo ok Escuchame En un ratito Vamos a estar Con las reinas Nacionales Pero estoy En un sector De virreinas Nacionales Te vi Sí Estoy con Euge Serrano Virreina De Mayra Tous Del año 2020 Salud de Reina Salud de por supuesto Salud de Reina Y estoy con Camila Sol Morales Virreina de Rocío Antonini Valdivia Del año 2015 A Camila El año pasado A esta hora El novio Le estaba pidiendo casamiento Acá está el novio Que es amigo Me decían Que el año pasado Le estaba proponiendo casamiento Claro Y saben qué Todavía no se casan chicos ¿Qué pasó? Viene con delay Hay problema de logística Logística O no hay plata Esta es la situación económica Complicada Hay muchos invitados No hay plata ¿Estás invitado? Vos estás invitado Me encanta Listo Yo ya estoy En el casamiento Me encanta Cami ¿Cómo están viviendo Esta vendimia? Igual que Euge Me encanta tenerla sacada Dos bellezas mendocinas No solamente por fuera Sino también por dentro ¿Cómo están viviendo Desde este lado La vendimia? Bueno Este año Yo lo siento particular Porque Nos tocó Conocer a la reina Decía jueves En el hotel Uy Voy a con las pelosas Chicos Casi me desnuca Una recién No Y la verdad Es que conocerla Personalmente Es súper lindo Y bueno Fue un momento Muy enriquecedor Así que es una vendimia Particular No, yo estoy feliz Siempre es muy lindo Vivirlo desde acá Y dejame mandarle un beso a May Que hoy viene desde casa Que está ahí con el bebé Beltrán Que nació hace muy poquito Así que lo están viendo Desde casa Mayra Con toda su familia Seguramente ya después La vamos a volver a tener Cuando ya el bebé Sea más grande Y pueda volver a vivir La fiesta con nosotros Desde acá Chicos y chicas Ustedes saben que yo tengo memoria Me acuerdo De un montón de reina Algunas virreinas nacionales también Pero acá hay varias virreinas nacionales Si ustedes me pueden soplar Yo por ahí no me acuerdo El nombre ni el año Pero sí me acuerdo la cara, chicos Y yo estoy ¿Quién tenemos acá? Ella es virreina, ¿cierto? Bien ¿Qué estamos con una dama? Pero por favor ¿Cómo va? Evelyn Minet Evelyn Minet, ¿cierto? Virreina nacional de vendimia Le digo que yo tengo mucha memoria A los chicos del otro lado Me acuerdo de las más recientes Y por ahí las virreinas Uno o no se acuerda Porque pasan los años O porque fue una vendimia diferente Algo pasa de por medio No, lo mío es porque ha pasado Hace muchos años Ah, bien 2012 Así que probablemente sea por eso 2012 con Candela, ¿no? No, Wanda Kalinsinski Wanda Kalinsinski de las Heras Exactamente Está por ser mamá en cualquier momento Así que le mando un beso enorme Ah, mirá Wanda va a ser mamá Muchas reinas nacionales Están siendo mamás Pasó con Mayra Toast también recién Sí, bueno, yo tengo uno de ocho Que bueno, se quedó con mi hermana Así que también le mando un beso para él Sí Chicos, yo más allá de la belleza intelectual Que tiene esta mujer No puedo creer los ojos Sí, sí Siempre Pero son transparentes directamente Sí, son impresionantes La luz Es el efecto de la luz No, no es la luz A ver, me voy a poner al mismo lugar de esta A ver si tengo el mismo efecto ¿Tengo el mismo efecto, chicos? No, no No, para nada No, no Chori, pará Te voy a interrumpir un segundo Sí Porque vos sabés, pará Porque quiero ver si está la posibilidad De que tomemos el escenario Sí En Ola Mendoza tuvimos Hace un mes atrás aproximadamente Mirá, ahí lo tenés A este bailarín Que es campeón nacional de Malambo Ahí tomamos el escenario, dale Lo adquirió en Córdoba Y la verdad que es impresionante lo que hace Mirá, 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 mirá Entró con el premio en la mano Lo mostró Lo dejó adelante en el borde del lago Y ahora está haciendo una demostración Hay ovación de parte del público Solo aparte Solito Como la cuenta de Roddy Está solo en el medio del teatro No, no, no Increíble lo que estamos viviendo, chicos Viste que el Malambo te invita a quedarte Viéndolo como Te me dio con la boca abierta Como diciendo Ah Sí Movimiento de pies es impresionante No, es increíble Es increíble lo que hace Y está en la parte del principio Porque después se empieza a poner cada vez más heavy Sí, sí, sí ¿Tenemos virreinas por ahí mientras tanto? Vamos, vamos Vamos mechando Estoy buscando Estoy buscando Reinas nacionales Dale Así que ahí voy a estar con alguna sorpresa Sorpresa, sorpresa Acá les voy contando Te cuento a vos y a todos ¿Sabían que en Tadicor Pueden hacer la compra del mes Llenando el carrito con descuentos por cantidad? Mirá vos O también podés ir todas las semanas A buscar los productos de oferta del catálogo Sí, porque en Tadicor Hacés tu compra minorista o mayorista Con los mejores precios Visítalos en las dos sucursales En la que está en la acera Cerquita del canal Enfrente Enfrente Justo enfrente Y si no tenés la de San Martín O tenés que mirar antes las ofertas En Tadicor.com.ar O Tadicor.com Eso Porque, ¿sabés qué? En Tadicor compras Y llevas más Eso Muy bien, compañero Gracias a la gente de Tadicor Después al canal me encanta salir Ahí va, ahí va Mirá, mirá, mirá eso Mirá eso, mirá eso Impresionante Bueno, hablábamos mucho en el programa de Sentí Vendimia Eso que estamos viendo ahora Y lo que le pasa al bailarín con respecto al público Al estar abajo y el público todo inclinado para arriba La perspectiva es maravillosa O sea, lo que siente el bailarín A ver que el público los está abrazando desde arriba Ahí va, ¿eh? No, no, tremendo este momento Te digo que es una previa Son las 21, 22 minutos Eso te iba a preguntar ¡Ay, qué rápido pasó! Está quedando muy poquito para llegar al acto central Esto va a dar comienzo a las 10 de la noche Es muy probable que los locutores Sí, salgan a 3 Salgan unos minutitos antes Suelen salir entre 10 y 5 minutos antes Ahí va, mirá Lo dejamos un segundo con esta imagen Que vale más que mil palabras, chicos Qué buena frase, Rodi Nunca la había escuchado Impresionante Impresionante La explosión del público Esto es Vendimia Algo tan simple como un solo hombre arriba del escenario Haciendo un malambo Y la explosión del público Extraordinario Perdón, me doy vuelta Porque viste que uno quiere mirar el escenario Es inevitable Lo tenemos a las espaldas Marcos Vázquez Ahí está con la ovación del público Se despide Se lleva su premio Ese premio lo tuvimos en Ola Mendoza Lo tuvieron en Ola Mendoza Bueno, es que por el canal A lo largo de la H El canal ha pasado absolutamente todo Y también Ha pasado nuestro compañero Lucas Castro Por ahí Por la gente Viendo A ver, a ver ¿Quiénes vienen? ¿Cuál es la reina? Luquita ¿Por dónde andás compañero? Mirá Si se puede tomar Bueno, enseguida después Las imágenes de la gente Las gradas Hay unas pelotas grandes Sí En el departamento de Maipú ¿Vos te pones a pensar por ahí Las estadísticas Según Diario 1 Las elegidas de la gente Eran tres Teníamos a Ciudad San Rafael Y le seguía a San Carlos también San Carlos, sí Pero vos llegás acá Y ves el despliegue de gente La cantidad de gente que hay Que la verdad que por suerte Cada chica Cada departamento Tiene su barra Tenemos a la valle por allá La hinchada de Tunuyán Es fuertísima Pero también pasa lo mismo Con Junín Y lo están viendo ustedes De pantalla ahora Las pelotas Estas pelotas inflables Que están tirando Los del departamento de Maipú Están todos jugando Claro Claro Y vamos a decir algo también Porque la reina de Maipú Fue la última reina elegida El sábado pasado Pero en este carrusel Fue la reina que más se destacó Dejó una marca muy fuerte Al bajarse del carro Ella está haciendo una campaña Por la donación de sangre Para salvar a gente Que padece de leucemia Y desfiló por la calle Del centro de Mendoza Junto a una chica Que padece leucemia La verdad fue un momento Muy fuerte y muy aplaudido En el carrusel Hoy al mediodía Realmente las reinas Van marcando Una diferencia Sí Distintas ¿No? Van como buscando objetivos Y a través de esos objetivos Mostrarse desde otro lugar Mirá, también hablando de eso La veíamos a la reina de Junín Sí En el carrusel Con un vestido Que usó Rocío Tonini Claro Reina del año Ay Bueno No me voy a acordar Nos ha estado siguiendo En toda la transmisión Un beso a Rocío Y el vestido El vestido que usó la reina Un vestido que usó Rocío Porque si bien el proyecto De esta reina Es la moda circular Era reciclar vestidos Que también me parecen ideas Muy buenas Que suman un montón Totalmente Claro Claro que sí ¿Está Luquita por ahí? ¿Dónde estás Lucas? Acá estamos chicos Seguimos recorriendo Obviamente Conociendo personas Nos encontramos también Coordinadoras de reinas Como en este caso María ¿Cómo estás? Muy bien Buenas noches para todos Un placer De estar viviendo Una nueva edición De la fiesta grande De los mendocinos ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué expectativas Para esta noche? Muy nerviosa Porque tenemos Una reina Trajimos del sur No solamente una belleza Un ángel Por dentro y por fuera Hermoso poder acompañarnos En este proceso Y ya verlas Ahora ahí a punto De salir al escenario Es como entregarlas ya A lo que pasa Al destino Sí Esperemos tener suerte Y poder llevar Hacia el sur La décima corona Que hace ya 26 años Que no tenemos reina nacional Tenemos que decir El pueblo de Marina Muchas gracias Gracias Y a vivir a pleno Este coronado De historia Y futuro Gracias Me encanta Vamos conociendo voces Vamos escuchando ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Todo muy bien ¿Les gusta Vendimia? ¿Suelan ver Vendimia? ¿Cómo lo viven? También son coordinadoras Muy felices Ya culminando Esta semana Que estuvimos acompañando A las chicas Así que estamos muy contentas Muy contentas Disfrutando de esta Vendimia nueva Expectantes por el show Más allá de la elección Y demás ¿Qué expectativas del show? ¿Ganas de que empiece? ¿Emoción? Bueno, el número de Malambo Que recién compartíamos en pantalla Es que creo que fue piel de gallina Para todos Sí, la verdad que siempre se espera una nueva Vendimia Que todos estamos expectantes a ver el show Los mendocinos sabemos de lo que se trata Así que, bueno, nada Muy contentos y esperando Para ver con qué nos sorprendemos este año Acá vemos todas las distintas personas que acompañan a las candidatas Juntas, compartiendo con esa euforia, esa emoción Pero hermanados Acá no hay competencia Acá obviamente ya estamos todos disfrutando La fiesta máxima de los mendocinos Vamos a seguir caminando Seguir charlando con la gente Porque hay mucho para conocer Muchas voces Para escuchar Acá les enganchamos a las chicas a mitad de camino ¿Cómo están? Buenas noches Hola, ¿cómo estás? De justo a Vendimia Suelen venir a la fiesta nacional de la Vendimia Primera vez quizás Bueno, yo vengo de Colombia ¿Bien? Sí Es la primera vez que vengo a la fiesta Pero a Mendoza muchas veces ¿Qué expectativas tenés sobre la fiesta? Lo que has escuchado Lo que conoces hasta ahora Bueno, me parece una fiesta grandiosa De una gran participación popular Y de un reconocimiento a los artistas del territorio Y a la Vendimia, obvio A la gran fiesta del producto de la tierra Del sustento, de la herencia, de la tradición Muchas gracias Qué lindo conocer distintas voces Que quizás no son mendocinas Son de distintos países Como es en este caso Distintas zonas Y poder conocer, poder escuchar Eso es lo fantástico Seguimos charlando Mirá, seguimos encontrando Caritas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Hola ¿Todo bien? ¡Mai Pú! ¡Mai Pú! ¡Mai Pú! ¡Feliz! Apoyando a la reina obviamente Apoyando a Maipú Apoyando a Maipú ¿Familiar o simplemente por el hecho de ser maipucina? ¡Mai Pucina! Porque yo vivo en Ciudad Y ella es de Fray Luis Beltrán Así que es Maipú ¿Has tenido la oportunidad quizás de tratarla, conocerla, charla? No, solo por lo que... El amor a la tierra El amor a la tierra El amor a la tierra El amor a la vendimia ¡Wow! El amor a la vendimia Tenía cinco años cuando vine Y después no había vuelto a venir Así que mirá que emoción Me veo súper emocionada Y qué lindo eso Porque creo que a todos nos hermana ese sentimiento, esa unión Y trayendo a tu hija la primera vez Mi nieta, mi nieta la primera vez Está feliz, feliz ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien ¿Te gusta hasta ahora lo que has visto de vendimia? Sí ¿Viste a las reinas? ¿Has visto la vía blanca, el carrusel? Sí ¿Te gustaría quizás algún día ser reina? Sí ¿Viste? Ya de a poco vamos viendo Muchísimas gracias a las dos Un placer Me sentí vendimia Me sentí vendimia Como debe ser Chicos, vamos con ustedes Esto es una fiesta, verdaderamente Me atrevo a decir, Rodito Que ya estamos casi al 90 y pico por ciento De capacidad llena en el teatro Impresionante cómo se ve el teatro griego ¿Lo tenemos todo de arriba? Sí, sí, sí Quedan apenas algunos rinconcitos Y los laterales Que se ven blancos Pero en realidad ya prácticamente el teatro griego Está colmado Impresionante la cantidad de gente Yo no sé si achicaron los asientos Yo creo que sí Para que entre una persona más ¿Viste? En la fila Me da la sensación que el remanente Que dijo Gareca Que quedaba era el alachicar El que pintó las rayitas ¿Viste? Que divide los asientos El que se puso en buena onda Fue el que dijo Vamos a ponerle un lugar de más Pero mirá Estas imágenes son ahora en vivo Estamos compartiendo lo que te decimos Está lleno ¿Viste? En los laterales apenitas Quedan lugares Pero estamos a cuánto? A minutos Y también tenés que mirar Allí donde el escenario hace esa punta En el extremo Lo ven donde hace ese pico Como un pico Ahí van todas las cortes De las reinas De cada departamento En ese rincón ¿Ves? Ese público Que se ve allá Son todas las cortes Y allá va a ir sentada La reina nacional de la Vendimia Se supone Junto con la virreina Acompañando todas las cortes De todos los departamentos O sea que Ahí se quedan ubicadas Reina y virreina Seguramente ¿Y las 18 reinas Del otro lado? No, no, todas ahí Ah, todas ahí Todas ahí Todas las reinas van ahí Es verdad Ahí están todas las reinas distritales Cada distrito que tuvo su reina Están todas sentadas en ese lugar Mirá Vienen de todos los departamentos ¿Viste esas preguntas Que siempre te hacés Y nunca las preguntás? Ahí está, mirá Esa imagen Esa es una Ahí está, ¿ves? Y para mí Por lo que veo en esas telas Para mí hay alguna sorpresa Ahí escondida No sé Raro veo ahí eso Para mí alguna sorpresita Ahí metida por ahí en el medio Van a bailar un gato las reinas Epa Ay, no lo tenía que Nosotros bailamos un gato Vos bailate un gato Yo bailo un gato Chari, ¿por dónde andás? Chicos Estoy con reinas Y virreinas nacionales Mandatos cumplidos Miren esta belleza Saludamos, saludamos, chicas Saludamos, saludamos Saludamos, vamos a hablar Un ratito con cada una ahora Algunas, como le decía recién Algunas las conozco Otras no por mi edad, chicos Quiero decirlo Cada una tiene su edad Yo las amo a todas Las amo a todas Dejá de hablar de la edad Pero por supuesto Estamos combinados Estamos combinados Ah, mirá Estamos combinados con la Sofía Y me encanta Sofía Udent Año 2014, por supuesto ¿Cómo estás viviendo esta bendimia? Muy feliz Estoy cumpliendo 10 años Así que bueno La verdad que Remomerando un montón de momentos Y cosas Y experiencias hermosas Hinchando por Wayne Mayer ¿No? Obvio que sí Me encanta Marce Gaua Sabes lo que te quiero Por favor Me encantó ir a verte al teatro Sí, estuvo Estuvo Es un genio de verdad Me encantó Me encantó ¿Cómo estás viviendo esta bendimia? Yo digo que cada bendimia Renueve este momento histórico Que vivimos hace mucho Allá en el tiempo Quiero contarles Al resto de las reinas Que Marce me fue a ver al teatro Si quieren ir Están todos invitados El domingo este La última función Él aprovecha y mete chivo la obra Sí, cometí chivo la obra No te puedo creer No, no, pero quiero decir esto Yo a Marce la hice parar en el teatro La mencioné Reina, mandato cumplido Ovación Del público Preguntale a Nuri Aro Que la tenés en frente tuyo De rosa creo Nuri O rojo ¿Qué es? Sí, rosa Yo la perseguí La perseguí haciéndole hinchada En la espalda A ver una vueltita Mirá, mirá, tremendo Es una diosa Nuri Bueno, vos la perseguiste Cuando yo era chico La perseguí en el carro La hice hinchada Con todos mis amigos Dice que te perseguí en el carro Y te hice hinchada Con todos sus amigos, Rodi Sí, puede ser Tenía un grupo grande De chicos Que iban detrás En el carro Un carro impresionante Preguntale cómo era el carro ¿Cómo era el carro? Más o menos El carro Te digo En el otro día Lo estábamos hablando No sé si ha habido otro Más bonito en la historia Que mi carro de Rivadavia Era una botella Yo iba en la punta de la botella El carro subía No, qué bueno eso Y debajo Iban las copas Cuando la botella bajaba Iba llenando de vino Cada copa era representada Por una candidata distrital Entonces Para la época Estamos hablando De 41 años atrás Era toda una innovación Búscalo Y vas a ver Qué carro novedoso Porque estamos hablando De mucho tiempo atrás Con mucha tecnología Canal 7 Seguramente debe tener El archivo Te digo ¿Cómo están viviendo las dos? Pregunta en conjunto ¿Cómo están viviendo Vendimia? Nos encanta venir Aparte Mirá lo que es el teatro Está lleno Lleno Y nos emociona A todas Te lo van a responder Todas Te juro Totalmente emocionada Ver que el público Está tan feliz Es muy importante esto Porque es Revivir nuestras raíces Y realmente Eso a nosotras Nos reconforta mucho Así que Las reinas aquí presentes Me encanta Chicas Si hay alguna Del otro medio Que puedan traerme Genial Les aviso Escuchame Ahí tenés A Estela San Sebastián Que fue la primera reina Que coronó Santa Rosa Primera reina de Santa Rosa La primera en Santa Rosa Tiene los 50 años De Vendimia O sea Hoy hinchando Por Agostina González Sí, claro Aquí con nuestro Corazoncito En Santa Rosa Me encanta ¿Has venido con alguien? He venido con mi hija Casi enóloga Que anda por allí Bueno, con todos los acompañantes Feliz Disfrutando Un saludo para toda la provincia De Mendoza Y para toda la gente Que nos está viendo También de cualquier parte Enorme Al querido pueblo mendocino Que nos acompaña Siempre A las reinas Que Ellos apuestan Y nos acompañan A las reinas Sí Un cariño Enorme Beso Chicos Están haciendo pasar A todas Chicas Un beso a todas Para Canal 7 Sentir bendiciones Diosas 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 Analia Ortiz Baeza Chicos Están todas Jessica Tolín Jessica Tolín Me encanta Pará Porque ahora me la sacaron De la pantalla No me voy a acordar Los nombres De todas las que estaban ahí Otra Jessica Estaban todas La verdad Hermoso verlas Año tras año Martín Mercol Dejame contarte Un poco de los Manejando los sentidos Acá La vista Todo Lo que está pasando El olfato Lo que estamos sintiendo Chicos El olor Hay olorcito a choripán Al gomo Al ¿Cómo se llama? El maní con azúcar Ah A la garrapiñada Sí Qué rico Qué rico Por 10 Para ahí están Ahí están Ahí están Sí chicos Acá veo a Natacha Sánchez También Un montón de reinas Y virreinas nacionales Que están pasando Saludando Viviendo un momento Espectacular La vemos también A Cande Carricondo Que va pasando por acá Mirá Ahí tenés Ahí tenés Año 1993 A Mariana Bosco De San Carlos Decile a Mariana Que yo tenía su póster En mi cuarto Chori Mariana Bosco de San Carlos Exactamente Totalmente No, no, no Me encanta Me encanta verlas a todas Aquí Diciendo presente Allí estaba Cecilia Fornara Chicos Estoy acá con Candela Carrasco Con Natacha Sánchez De las últimas Digamos De las de ahora casi Sí De las nuevas Yo 2022 Primer año Como reina Mandato cumplido Hermoso todo Y virre desde este lado Mucho más lindo Cande Cande ¿Cómo estás viviendo esto? Muy bien Yo hoy cumplo 15 años 15 años de edad Está divina Te la creo Te digo Si cumple 15 años de edad No, 15 años de reina Sí Feliz Feliz Preguntale por Leona Candela ¿Cómo está León? Muy bien Hermoso Hermoso ¿Qué te voy a decir De la madre? Estoy enamorada Me encantan las reinas mamá ¿Viste? Como que se hace una familia real ¿O no, Rodi? Claro Olvidate Bueno, chicas Las dejamos desfilar Porque están saludando Gracias Que estén muy bien Feliz Bendimia Bendosa Beso a todas Me encanta Las chicas son Un diosor Cada una No importa la edad Chicos A qué importa El espíritu Y todas tienen un alma Pura Joven Y exquisita Ahí estamos Gracias, Chori Ay ¿Qué veo en la bendimia? Mirá No sé vos Pero yo veo felicidad Veo alegría Y también celebración Y con los anteojos de Duchi Vas a ver todo y mucho más Porque con Duchi óptica Los vemos bien Eso Gracias a la gente de Duchi ¿Hacemos una pausa? Esperá ¿Cuántos minutos falta para que arranque? Son y 37 21 a 37 No nos queda nada 20 minutitos Quédate con nosotros Ya te vamos a dar la apertura Para la fiesta nacional Ya venimos Un ratito así ¡Soy! 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 Estás en el 7 Intrusos, de lunes a viernes a las 16 Estás en el 7 Cerré el domingo con el resumen deportivo más completo Ovación TV Los goles, las polémicas y las figuras del ámbito Este domingo a las 23 Ovación TV Estás en el 7 En Living Walls le ponemos música a tu finde Te acercamos la cultura electrónica Y nos dejamos llevar por las visuales y la música de cada artista Living Walls Viernes y sábado después de la medianoche Estás en el 7 Estás en el 7 Estamos en vivo desde el Teatro Griego Frank Romero Day Y bueno, una persona a la cual hemos llamado todo el tiempo Lo hemos molestado Lo llamamos, lo hemos vuelto loco Pero de verdad lo hemos vuelto loco Diego Areca, el subsecretario de Cultura ¿Cómo estamos? Muy bien, muy buenas noches Bueno, muy contento La verdad que llegamos Llegó el día Recién le digo a Pablo Perry Viste que se podía, le digo Así que acá estamos Y se puede Y sí Y entonces nos parece Un momento de mucha emoción Y de mucha alegría poder compartir Con toda la gente que ha venido a ver esta fiesta Ayer en la mañana 8 de la mañana Nos encontramos aquí con el subsecretario En un teatro griego Que iba amaneciendo Un silencio absoluto Se escuchaban los pajaritos Hoy explota de color, de gente De popularidad, de todo Y esa es la magia que tiene este lugar O sea, es un lugar maravilloso Recién me cruzaba con De Loredo Ahí, el Cordobés Y me dice Che, ¿y esto? Esto es un teatro griego Y entran 19.000 personas Le digo, mirá Cómo se vive Cómo se siente la fiesta de la Vendimia Aquí en la provincia de Mendoza Y la verdad que De alguna manera Uno siente un poco de orgullo Cuando personas de otras latitudes Nos elogian O vienen atraídos Para ver esta fiesta Totalmente Mirá, ayer en la Vía Blanca Y hoy también en el Carrusel Bueno, y ahora también Nuestros compañeros Acercándose al público Impresionante la cantidad de turistas Pero no del país Sino de afuera De Colombia De Brasil De Estados Unidos O sea, uno no toma Cierta magnitud De lo que genera todo esto ¿No? Bueno, creo que Creo que es esa Esa importancia Que tiene la fiesta Recién lo hablábamos ahí Este Con varios amigos A veces no nos damos cuenta ¿No? Y bueno La alegría también es esto Y por eso creo que Era la importancia Que lo hablamos Nosotros día en la nota ¿Por qué hacer La fiesta nacional De la Vendimia En un contexto Tan difícil Totalmente El tema de la votación Porque si bien Tiene una votación nueva El sistema de votación ¿Cómo lo van llevando Hasta ahora? ¿Controlado? ¿Todo bien? Los intendentes Me dijeron que creo Que quedaban dos Por votar Los vi recién Que iban caminando varios Han dado muy bien La urna Trabajo para los chicos Agradecimiento también Para ellos Porque son los que han subido Las escaleras Para llevar Y buscar el voto Así que me parece Que vamos a ver Cómo resulta esta experiencia Bueno vamos Y ansioso Para ver quién es La próxima reina No te podemos preguntar No Me pueden preguntar Pero digo Son ustedes los que tiran Los nombres Esta mañana me dijo Una periodista Hay tendencia Le digo Ah mirá vos Le dije Hay una tendencia Hay tres a la cabeza Según encuestas Según las encuestas ¿Y cuáles son? No se puede No, sí porque está en Diario 1 No fuimos nosotros Sí, sí, está en Diario 1 No, está San Rafael Capital San Carlos Y un poco en ese orden Muy pegadita las tres Bueno Puede haber sorpresa ahí Y Boba Cruz No Este no Pero igual también decíamos Viste que cada uno Con su departamento Te tira Yo también me voy Me voy a las ceras también Claro Qué onda Pero te ponés a ver Que más de las encuestas Y todo eso Lo decíamos recién también La cantidad de barras Porque tenés Por todos lados Bueno decíamos Tunuyano es impresionante El cocodrilo de Junín Es la expresión más popular Que tiene la provincia de Mendoza Y él la vendimos Totalmente 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 Ahora sí te liberamos Diego Muchas gracias Gracias Diego Gracias ¿Estás tranquilo? Sí Me gusta Yo no lo estaría Esperá No, el botiquín cuyano Que es el bolso ese Que viene el vino Con dos copas Así que vamos a celebrar Lo vamos a buscar al Chori Ahora los tres ¿Por dónde está Chori? Chicos Últimos minutos Le diría yo Porque ya como que nos miraron Los seguridad Están limpiando Los medios que quedan Acá en el teatro Pero yo antes de despedirme Quiero hacer No una ola O más o menos Sería como una ola Pero de hinchadas Como recorrer De lado a lado El teatro griego Hasta donde nos dé Y ver las hinchadas De la gente ¿Quieren que hagamos eso? ¿Me escuchan? Sí, hacelo, hacelo Vamos, vamos A ver ¿Quién se lleva la corona hoy? A ver por acá ¿Quién gana? ¿Quién gana? El grito de la gente A ver ¿Quién se lleva la corona nacional? A ver La hinchada Vamos Está apagando las luces Reina nacional de la bendimia ¿Quién? San Rafael Sol reina A ver por acá ¿Quién se lleva la corona nacional? Acá Mirá Me encanta Toronto Canadá Dice ahí chicos No entendí en nada ¿Sí? Te quedaste a oscuras Me quedo a oscuras Bueno, acá estoy Acá estoy ¿Quién se lleva? Te apagas la luz como los pollos ¿Viste? Cuando comen mucho No, no, pará Tremendo ¿Quién se lleva la corona nacional? ¿Quién se lleva la corona? Malargue Malargue Bueno, ¿estás? Lo comentamos Maipú Malargue Maipú Malargue Ciudad Dicen por acá Mirá la gente La ciudad de Mendoza Chicos, nos están echando Nos están echando al escenario A mi placer hacer esta pérdida con ustedes Los amo con mi corazón Chau, chau Gracias, Chori ¿Sabías que en Tadicor Podés hacer tus compras del mes? Llenando el carrito Vas a tener descuentos por cantidad Exactamente Podés ir todas las semanas Y buscar los productos de oferta del catálogo Ahí estamos Gracias a la gente de Tadicor Porque allí vas a encontrar Los mejores precios Mayoristas, minoristas En las dos sucursales En la de Las Heras Y en la del departamento de San Martín O si no, podés mirar las ofertas En la tienda Que es Tadicormendoza.com.ar Tadicor Comprás Y llevás más Gracias a la gente de Tadicor Los dejamos Salieron los locutores, chicos Arrancó Ventimia 2146 Y ya arrancó la fiesta Enseguida nos volvemos a encontrar acá Claro Enseguida nos encontramos Bueno, nosotros vamos a seguir acá Porque mirá Nos vamos a abrir nosotros dos Sí Y van a ver ahí Los locutores Los locutores Ya empieza a sonar Canto a Mendoza Ya la gente está Mire, le vamos a describir un poquito Lo que está pasando acá Para todos los que están en casa Viéndonos O a través del apartado O a través del canal de YouTube Luces de colores Por todos lados La felicidad de la gente Se siente Y nuestros locutores también Ahí estamos Nosotros los dejamos Con la imagen De la fiesta nacional De la vendimia En minutos nada más Va a dar comienzo Esta fiesta Ya están los locutores Arriba del escenario Saludando Dándonos la bienvenida Lo están haciendo En diferentes idiomas Algo Un clásico Que hacemos nosotros Para la fiesta nacional De la vendimia Y ya estamos Disfrutando De esta fiesta Histórica celebración Señora